Seño, normalmente siempre quieren usar los de outsourcing cuando no es justo, güey, ustedes hacen chamba diario. Sí, exacto, sí, ustedes, este, ustedes, porque yo, yo vivo bien en mi castillo, en mi mansión. A mi mayordomo le, a mi mayordomo le va a tener que ya dejar de pagar outsourcing. Así que, bueno, vamos a meter el intro. A ver, a ver, este, Jaime, ya vamos a empezar a grabar, agarra el micrófono. Exacto, sí, Jaime, vamos a empezar a grabar, así que, vamos. Sí, pon francés, por favor. Y bienvenidos a otro Ceno Show, más aquí en su lunes. Como siempre de costumbre, nuestro amigo Mario, David, Javi y yo, su servidor, o sea, en otro... A ver, déjame, voy a poner la cortinilla, aquí está. Ahí está, perfecto. Uf, hoy traemos chismecito caliente de la semana pasada. Mucho, ¿eh? Sí, hay chismecito, ¿eh? ¿Qué pasó? Como sabrán, yo no estuve la semana pasada porque... ¿A poco no estuviste? Ah, no, machis, ¿no estuviste? Ni siquiera lo noté, pero... ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo y este programa, ¿saben qué es lo más que la vez? Al no haber estado, me mencionaron casi todo el mundo. Yo soy fenomenoide. Ah, o sea, ¿sí lo viste? Yo lo vi. No había mis cinco minutos que no pasaran sin que me dijeran, ay, Mario, ay, Mario. Y yo dije, yo sé que me aman, güey. Tenemos que mencionarte. Vamos a poner música de... ¿Qué será bueno? ¿Por qué están tan obsesionados conmigo? Déjame en paz, güey. Bueno, a ver, chismes. Comencemos la sesión con chismes. Vamos a empezar. Primero, con algo para que no digan, ay, otra vez de estos güeyes. Vamos a hablar de los fans de Sonic. Aquí en Fenomenoide amamos a Sonic. Amamos a todos los fans de Sonic que han llegado al stream. Podríamos aquí recitar sus nombres porque en serio el cariño es infinito. Pero tampoco ustedes, amiguitos, fans de Sonic, Fenomenoide, no me van a negar que hay muchos fans de Sonic que están muy extraños. ¿Cómo dijiste que se llama? Mario. O sea, Mario. O sea, Mario Kennedy, Mario Kennedy. Mario X-23. ¿Cómo se me conoce? ¿Cómo se me conoce en la industria ahora que pusieron ese cartón de Se Busca? El cochinote. Mario Zenovich. Ah, Mario Zenovich. Mario Zenovich. Es Zenovich. Sí. Tenemos gente rara como Mario Zenovich, pero también tenemos unos... Ah, ahí está justamente el Se Busca. Ajá. De Mario Zenovich. Que es un furro raro, ¿no? Pero también tenemos otro tipo fan de Sonic. El Zenovich. ¿Quién está tú? Chan y Tatum. Yo lo voy a poner como Chan, ¿eh? Ya, si luego los fans... Es chino. No, 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 no es chino. Es el vato más blanco de la vida. Así. Pero es como... Yo creo que es Chandler o algo así. Chandler. Chandler. De hecho, nos sirve... Mario, ¿por qué no nos da su wikia? Un poco para que conocemos como algo básico de Chris. Mayormente conocido como Chris Chan, es un autista de 39 años, virgen con rabia. Creador del infame cómic de Sonichu. Se hizo famoso en internet a finales del 2007 por la atención recibida en 4chan y enciclopedia dramática. La fascinación nació gracias a su medallón de Sonichu, su recolor infantil de Sonic, y su historial de intentar que le hablen mujeres en sitios públicos con un cartel. Su reacción a la fama lo condujo a una espiral de análisis cada vez mayor de su vida, que reveló hechos más perturbadores sobre él. Uf, muy ominoso. Justamente Chris Chan es este tipo... Yo vi el video donde él se presenta justamente como el virgen con rabia. Virgen con rabia. Es un tipo raro, aparentemente... Bueno, aparentemente... No vas a dejar que tensarte a alguien que tiene rabia. Es que ese es el problema. Ya no es virgen. No creo. Bueno, para empezar, actualmente, Chris Chan, ella se identifica como una mujer. Entonces, ya parece... Bueno, sí es Chris. Es Christine, Christine. Ahora es Chan. Sigue siendo Chris Chan. Para cualquier cosa, la señorita Chris Chan hizo este cómic, que es Sonic 2, que es básicamente un cómic de una amalgama entre Sonic y Pikachu. Entonces, fans de Pokémon no están muy lejos de allá. No están lejos de que hablemos de un Dalek hizo fan o esposa del Pokémon. Sí, exacto. Yo también vi ese fanfic de Galei y todavía me siento perturbado al respecto. Oh, por Dios. Vaya dato perturbador. Sonic 2 ya lo está buscando. A ver si sea nos pudiera compartir una imagen. A ver si a alguien le puede pasar una imagen de Sonic 2. A ver si a alguien me la pasa. Sonic 2 es infame porque aparentemente era como el peor webcoming de Sonic. O sea, el dibujo estaba gacho. Era como mucho material de estos fandoms. Era bastante cringe. Ah, ya lo vi, güey. Sonic 2. Ah, no, es... Wow. Ah, no, tiene un Funko. Sí. Espírate, espírate. Obviamente, es que es eso. Si tiene un Funko, ya es alguien, eh. Y no manches, ya. Esperen próximamente los Funkos de Xenomenoide. Y el problema es de que el jueves amanecimos con Chris Chan en el Trading Topic de Twitter. Ok. Y dije, ok, va a salir Sonic 2. Sonic 2. Va a ser un nuevo cómic. ¿Qué pasó con Chris Chan? Pero sorpresa, no. Él llegó al Trading Topic porque se reveló que Chris Chan parece que estaba teniendo relaciones con su... Su genitora. Con su madrecita santa. ¿Qué? Entonces... O sea, como... Como Edito. Se estaba cogiendo su mamá. O sea, él no es muy difícil. Oh, no, antes. Pero es más este... Wow. Es que está gacho. Que es una señora grande. ¿Eh? Y hay muchos rumores al respecto. Está gacho, la neta. No sé qué es más gacho, chicos. El hecho de que pasó. O el hecho de que todo Twitter lo sabe. Me siento como cuando es escena de Mulán de ahora toda China sabe dónde está. ¿Cómo se enteraron que... Se estaba dando a su madre. Aparentemente hay una transcripción de él porque te acuerdas que justo dijiste que él está como haciendo como introspectivas de su vida. Yo vi una transcripción en Reddit de una como que es él hablando y te describe cómo evolucionó su amor por su jefecita santa. Y que empezaron con besitos en la boca. ¿Qué? Y que era su relación prohibida entre, pues ahora, hija y madre. Pues mira, Khodorovsky estaría muy orgulloso de... Exacto. Por favor, estaría... Estar regodeándose en su... Señores padres de familia. Este chico me llena de orgullo. Señores padres de familia, aquí va un anuncio, por favor, se los suplico. No besen a sus hijos en la boca. Yo lo he visto, lo he visto. No lo he intentado, dice. No está bien. Yo he visto mucho y me saca mucho de pedo. Por favor, no acostumbren eso. Eso no está bien. Eso está rarísimo. Es que, por lo menos dices, están bebés ahí. Ok, no hay pedo. Pero ya era una señora grande y el men te describen en este coso de Reddit que, insisto, no sabemos si es real o no. Pero pues ya lo dijimos aquí porque queremos entretenerlos. Porque queremos. Porque nos gusta el chisme. El chisme es entretenido. Y tal vez dieron Chris Chan. Dieron, ¿Quién es este chino? Bueno, por empezar, no es chino. Pero sí, describe todo que aparentemente cada tercer día tocaba. Y ya no le decía jefa, le decía amorcito. Wow. Entonces, pues sí, está cabrón. Pero bueno, entró en este pedo porque él como que ya se expuso. Le valió un bueno a ella. Porque, a ver, vamos a dejar claro. Es que estamos abordándolo como un él. Ya no es un él, es ella. Y entonces, ahora que su mamá es lesbiana. Sí. Técnicamente. Porque por eso, por eso, digo, también no es como que queramos etiquetar las cosas ahorita aquí, pero se vuelve un poco confuso a la hora de querer dar una nota. Sí, no, no, no. Precisamente queriendo decir las cosas correctamente, termina uno más confundido de cómo empezó. Pues sí está gacho, la verdad. No sé, no sé ni cómo tomarlo, la verdad. Yo solo quería tocar este tema porque necesito copiar con esta información que introdujo en mi cabeza y dije, se lo voy a compartir a nuestros... A alguien que sí le importa que es a Mario porque habla de Sonic. Porque eres fan de Sonic. Bueno, o sea, sí está gacho. Hay un grupo de fans, de todas maneras, ¿cómo les gusta? Hay un grupo de fans de Sonic 2, me imagino. Entonces, qué culero ser fan de Sonic 2 y de pronto llegar y decir, qué pedo, ¿no? Vi un meme muy interesante que era como de... Este, cuando investigas... Bueno, no sabes quién es este... Ajá, Chris Chan. Chris Chan. ¿Christian Castro? Investigas qué es porque es trending y sale así, joder. Y luego sale otro y dice, cuando ya sabías quién era Chris Chan y es lo que está pasando. Ah, ya lo voy a venir. Pero entonces volvió noticia porque confesó que hacía cosas con su mamá. Pues sí, o se liqueó. No estoy seguro, en realidad. Es que es muy difícil saber, o sea, es algo que ahora todo mundo se enteró. No sé si eso ya había pasado, pero es que el tipo ya como que había sacado como insinuaciones gachas. Entonces, sí era como... Porque también un poquito hablando de cosas que se liquean, están estas cosas que pues entran un poquito en el terreno del rumor, que bueno, no es de dudar por el historial de Chris. Pero hay otras cosas que se liquean más que nada por la rabia acumulada por años. Sí. Y es el caso del bowling ejercido por parte de Justop a otros youtubers y entre ellos Kaeli. Ah, yo quería saber eso. Que se desahó, amigo. Se desahó. Justop, ¿otra vez? Sí. Le dedicaron que era un video de 40 minutos a... Media hora, media hora, media hora. A esta morra me bulea. ¿Quién lo vio? Yo no lo vi. Pero de que lo dejé puesto aquí en la Mac y yo seguí trabajando acá. Mira, yo... Y en Tic Tac. Cuando sonaba algo chido ya volteaba a ver. Y bueno, a ver... ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. Mira, como ustedes sabrán, ya lleva más o menos un mes entambada. Justop. ¿Un mes ya de eso? Dicen que ya se ve con el barba de requil. Ay, no mames. ¿Ves pinches brazos? Ajá. No mames. ¿Por qué aguanta un piano? Sí, imagínate. Imagínate cómo se levanta a sí mismo esa chingadera. Ok. Ese fue el protestante para sacar a pasear a sus gemelos. Sí, exacto. Es como cuando... Es como si los transformers de... Es por acá y luego es por allá. Es este río. Sí, entonces... Es las señoras que buscan una excusa para mostrar a sus chihuahuas, güey. Si quieres ver el video de Kairi está aquí. Ajá. Sí. Y vas a ver un pedido de... Y se pueden suscribir acá y allá y aquí. Y aquí. ¡Oh! 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 Mario. Y la playa. Mario. Nuestro oso fuerte. En la segunda dosis, chicos, va este... este... la competencia de fuercitas de xenomenoide. ¡Uf! ¿Serán falsos? Porque eso ya... ¿O serán reales? Son brazos de ancla, no me engañen. Yo no sé si a ustedes les pasaba que regularmente en la educación básica, primaria, secundaria, siempre había una morra que le ganaba todos los brazos. Según yo, tiene que ver con un tema de aerodinamismo o algo raro. Son aerodinámicas, güey. Las chavas de... Las niñas de secundaria son aerodinámicas. Según yo, las niñas en esa edad como que desarrollan un algo raro biónico en el brazo. No, pues es que... Te llamas mi escuación. Te llamas mi escuación. Te voy bien lejos. Bueno, regresando a temas de morras, estaban estas dos que según eran amigas, empezaron siendo amigas estas dos youtubers. Hay hasta videos, no sé si todavía estén porque todo este pedo ha hecho que muchos videos desaparezcan de repente de YouTube. Y hasta llegó a haber un video de... grabo video con Joss para que vean que nos llevamos bien. La verdad es que Joss Stop siempre odió a Kylie porque se ha sido una persona muy estúpida. Y este... Y Joss siempre ha sido como muy, este... Pues muy desgraciada en ese sentido al decir, si me quedes mal lo voy a decir y te lo voy a restregar en la cara hasta que llores. Y si lloras te voy a hacer más. Si sigues llorando más... Te voy a molestar por llorón, dice. ¡Guau! Entonces es bullying. Ella es bullying. Sí, ella hace bullying. Sí, se puede definir como bullying. Sí, ella hace bullying. Pero un bullying feo porque muchas veces incluso se contradice. Yo soy una persona chida y quiero a todos pero de repente la ves tirándole popó a esta pobre morra que se desahogó. Casi, casi diez años de conocerla y casi, casi por día este día me hizo tal cosa. Cuando hice tal cosa hizo tal cosa. Hizo un compendio masivo este... Pues de... Es que todos son videoescándalos. O sea, hubo el... Pero de hecho puso en el video puso en su video que hubo dos suicidios. Ah, sí, sí, sí. Por los videos. Ah, para el final. Ah, ok. O sea, primero lo like. Ah, ok, ok. Ah, lo like. Era como de que... Ay, ahora ya sacó otro video Kaeli diciendo que no sé qué su pinche personaje ese de Juanchita. ¿Por qué hace voz de pendej? No sé qué. Vamos a hablar otra vez de esta morra pero no porque haga las cosas bien. Es que es bien odiado o qué. Mal. De verdad, de cada vez que hacía alguna... Porque tiene dos videos que se volvieron como virales por la controversia. Uno es donde sale Kaeli tocando el banjo y you know what I mean. O sea, no toca el banjo. Tocando el banjo. Ajá, sí, sí. Ya, 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 ya. Creo que ya entendí. Yo ya entendí. Este... Exacto, exacto. Y otra donde... Exacto. Que le robaron en el aeropuerto. Es que hicieron adaptaciones donde colocaron un banjo en esa sección y es muy difícil. ¡No! ¡Qué bonito! Esa fue la versión que a mí me tocó ver y se me hizo muy gracioso. Un banjo. Ajá, y un video también largo donde estaba denunciando que en una fiesta la querían ultrajar. Ah, sí. Ah, sí. No sé que ya... Joss descalificando completamente ese pedo, echándole tierra a la morra. ¿Y Joss qué dijo desde el baño? ¿Qué importa, güey? Le dio 10 likes, dice, bien, excelente. Seguramente fue como de ah, miren, otra vez esta morra. No, nunca... Cada vez que diga morra, cambiando por la palabra con P, pero... Ah, oh. No habla así. Otra vez haciendo estas cosas y no sé qué. O sea, ahí había odio real. Incluso dice, incluso dice en ese video que se llevaba bien con el hermano de Joss que también es youtuber. Ajá. Con el Fritos. De Ryan. De Ryan. Ajá, ese. Con ese güey. O sea, que sí son amigos. Incluso creo que a la fecha y que ese güey le ha dicho, no, pues hasta mi mamá la trata de la chingada como criada. Y ahí también está chistoso porque la mamá en estos días hasta salió a dar la cara por su hija diciendo que pobrecita la niña que la dejen salir. que iba a hablar esta, esta... ¿Cómo se llama la de esta señora? La... Que... Ah, la que tiene nombre chistoso, no me acuerdo cómo se llama. Ah, la de Rejil. ¿Chanchín? ¿Chanchú? Algo. Ah, por ahí va. ¿Chabú? Ándale. ¿La que está encargada de todo el... Ajá, esa, esa. Ahorita se me fue el pedo. Ajá, sí, todo el debate de gobierno. Ah, ándale, ella, ella. ¿Qué, qué? Chayenbaun, güey. Ándale, sí, que quería hablar con ella. O sea, que... Y que... Que no se... Que no se... Hablamos de que... De que si tenías y que si eres figura pública o bueno, más de que nada, eres medio famosito, pues tienes preferencias de algunos trámites. Claudia, chubidubidú. Oye, chubidubidú. Oye. No, no, no. Y este... Y aparte también de esto, de lo que decía Searle de que su bullying o se ha agarrado parejo, si en algún punto de su carrera antes de la cárcel hubiera conocido a fenomenoides, seguramente nos hubiera permitido en muchos sentidos. Lo bueno es que ya nos conoces y ni nos vas a conocer. No vas a conocer lo que es el sol. Y este... Y en su viaje de buleaciones a estas personas que te digo que Kyle hizo un compendio de casi una enciclopedia de 10 años de bullying de esta fulana a varias personas y de contradicciones y de cosas. O sea, el video como... Si quieres tirar la imagen de alguien, ese video está fino, fino. Y este... Parte de lo que decía Searle es de que dos personas que fueron parte, foco de su bullying eran dos chicas trans. Ajá. Que fue como... O sea, que en uno... el título era Esta morra está bien rara. Me parece ser el título. Ajá. Sí, creo que sí. Y se empieza a burlar de la fulana que sí se veía de plástico, que sí estaba bien extraña, que todavía parecía vato, X, Y, Z. Feo. Guau. Y este... Ya no me acuerdo cómo se llamaba esta chica, pero eventualmente pues, este... Dejó de existir. Sí, porque el bullying fue tan grande que pues... La quebró. El canon dice que dejó de existir, no dicen por qué, que creo que dejó alguna nota, o sea, también es un poco este... Reductivista querer echarle la culpa completa a Joss, pero pues de que el bullying fue la razón, fue la razón. Sí. Y a lo mejor no fue la... Joss no fue la única que hizo ese tipo de cosas, a lo mejor todo su entorno era así y pues estas eran gotas que derramaban el vaso y pues... Es que piénsalo, si eres un influencer y dices alguna cosa mala de una persona, toda la gente que te vea y que vea tu video va a decir, ah, no va, sí es cierto, ese huevo está raro, ese huevo está feo y van a chingar, van a chingar y el bullying va a crecer a un nivel. Y es que piénsalo, antes los influencers eran la gente que salía en la tele, pero ellos tenían el filtro de la empresa. De Televisa. La empresa, voy a filtrar todo lo que tú digas. En los momentos en los que Adal Ramones empezaba a pasar de lanza, vámonos a cortes. Lo regañaban y ya regresaban y como si nada hubiera pasado. No puedes decir, no manches, güey, o no mames, güey, no puedes decirlo. Todas las telenovelas, todos los guioncitos, los programas de concurso, los de comedia, todos pasan por un filtro de visto bueno con mil directivos y si estaba probado, salía tu capítulo al aire. El Chavo del Ocho, mismo caso, o sea, todo eso estaba controlado. Lo que hizo Internet fue de que, y por eso mucha gente boomer quiso regular, o quiere todavía regular este pedo por esa libertad tan extrema que hay. O sea, esas nuevas celebridades que ahora están en Internet no tienen el filtro de nada. Incluso lo estaba viendo hace en la semana de que muchas veces sale también de que tal actor o tal actriz de la televisora empezó a echarle caca al programa de la televisora rival que porque cuando trabajaban allá era bla, bla, bla. Porque también en la tele ya pasó ese pedo de que se rompieron las barreras y ahorita ya ves actores y actrices de las dos viajando por todas, ya no hay exclusividades y ya tienen chance de expresarse en sus redes sociales como se les dé la gana porque ya no tienen ni siquiera creo contratos, es por proyectos. Las cosas han cambiado bien cabrón y pues por eso ahora el filtro de gente como Joss es ella misma y es como lo que ella se permita decir y como decía Mario la responsabilidad de hacia dónde vas a llevar la comunicación incluso de tus seguidores pues es delicado. Es muy cabrón. Y aparte estamos hablando del 2000. O sea, no es por nada pero ahorita YouTube ya se está esforzando en tal vez no dejando. Ah, sí, no, 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 también tuvimos un tema ahí con un video. Tuvimos un video de Pokémon GO y nos puso denuncia de que estábamos organizando un acto terrorista en el Pokémon GO. Pero en esos tiempos era un poco más un poco, un poco más libre porque estamos hablando del 2010 para acá que fue cuando ya empezaron a ponerse más rudos en YouTube pero aún así este tipo de influencias tienen como un pase con cierto pase que tienen un buen de views y tienen un pase con sus videos entonces es muy raro es que tarda mucho en que se baje entonces ya cuando pasa la palabra ya va a llamar es que a YouTube le gusta comer sí lo que pasa es que yo creo que seguir a Just Top cuando se hizo su contenido era muy parecido como seguir a un rudo en la lucha libre como que era era castrocito era pasado de verga pero era como sí y tal que obviamente todo eso se le regresa que tanto estuvo chingue y chingue o sea Kylie lo de su video estuvo culero porque hicieron un momento ya que ahora ya es un tema más abierto que ya se discutió en el foro público bien 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 ya te das cuenta el impacto que tiene esas chingaderas por eso el fenomenoide todo ese contenido lo sube al OnlyFans sí al OnlyFans porque por lo menos lo vamos a monetizar pero la cosa la cosa la cosa justamente es de que dices güey esa morra se pasó de lanza con Kylie cuando ella está en un momento muy culero que a nadie se le desea entonces pues ahora se me hace pues un poco kármico que ahora ella es el momento más culero de su vida es como ah por si chingarme ahí te va que por cierto te acuerdas que por 10 años lo estuviste chingando y que conoces a estos que buleaste y estos que ya no existen pues ahí también te los pongo y no le estoy diciendo a la autoridad que también te meta otros añitos ahí por por motivación por ciberbullying o al odio y todo eso que sabes que es lo peor David que esa lista de gente que buleó es muchísimo más grande de los fans de Joss que fueron a hacer su marcha para apoyarla ya salió a llorar también Bárbara del Regil Bárbara del Regil que también hizo bullying bueno que es una mamada todo lo que no voy a decir o sea Joss tol hizo bullying a Bárbara del Regil jajajajaja jajajaja ¿quién no le hace bullying a ella? exacto sí pero ¿quién no le hace bullying a ella? pero es que al final al final del video de Kylie pone un hashtag de yo también fui víctima de Joss jajajaja y esta morra agarró ese hashtag para quejarse de Joss también bueno mames es que mi proteína estaba chida y esta vieja me buleó ah sí no perdón Bárbara oye Bárbara la neta es que es que oye Bárbara es que te pasas de lanza Bárbara te pasas de lanza pero es bullying pero es bullying es bullying que tú te ganas o sea nadie te lo hace por mala onda tú te lo ganas Bárbara es que hay tipos porque también estar aquí en el ojo público de internet porque ahorita insisto tenemos una audiencia chiquita pero si algún día explotáramos tenemos que estar dispuestos a que hay carrilla pero hay diferentes tipos de carrilla hay carrilla por ejemplo la de Bárbara de Regil como el clásico pan integral pan integral el pan integral que ese día haciendo su pose así con un jaguar y es como de ¿qué tipo de pan comes? pan integral y es como de ok ahí no es bullying es como si te mamaste pero nos rimos todos ¿no? hay otro que es cuando te pasaste de lanza con el otro chavito que era un triólogo pues ahí ahí lo platicamos ¿no? pero hay otro tipo de bullying que es por ejemplo cuando le cuando le dicen de cosa bárbara de Regil por cómo se ve es como ahí está ajá ese bullying ya está además no sé ustedes pero esas piernas yo creo que de una patada me embarazan no sé sí hay como es como decir como el cotorreo y ya como el atacar o sea o ganas de chingar ganas de chingar ser lascivos con los comentarios o sea solamente chingar pues chingar porque ni siquiera está haciendo constructivo la crítica cuando éramos como cuando éramos pequeños si empieza a llorar tenemos sí exacto ya si empieza a llorar ya le paramos nos estamos pasando de lanza la miss no tenía por qué llorar en este inocente tal vez sí se pasaron así de niños nos pusieron guantes de box a mí y a un primo y ya cuando nos empezamos a calentar pues ya ya nos estuvo divertido eran los primos más grandes poniéndonos guantes de box a nosotros y ahí pues el calor se prendió así podías hacer salir sí obviamente pero bueno también es que las cosas tienen que ser claras amigos a la hora de llegar a tratos y esas cosas hay que ser hay que agarrar a la cotorra por ¿cómo dicen? a la puerca por los perros ¿a la burra por el rabo? eso agarrar algo por algún lado el pito por los huevos porque también para cerrar la sección del cenochisme está de que Scarlett anda agarrándose de la greña con Disney porque no le quieren dar sus millones ah sí y no está sola ¿por qué? y no está sola ya tiene casi a todo el mundo de su lado no 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 Emma Stone también va a demandar junto con ella ¿por qué? órale ¿en serio? el pedo el pedo son los estrenos de cine y de streaming que las dos están en contra de que se hayan estrenado simultáneamente porque obviamente parte de la recaudación de taquilla no se hizo porque mucha gente lo vio en stream y tal vez también por la pandemia sí claro claro y este sí la pandemia no tuvo nada que ver por eso sí quiero tocar el tema porque hay puntos positivos de los dos lados que yo creo que también nuestras amadas actrices nice fino fino no están alcanzando a divisar entre tanto dinero claro pero el tema es de que su contrato dice que parte de su paga iba a ser la recaudación en taquilla que obviamente no hubo y en su contrato no está que les van a dar un porcentaje por las veces que se contrate la película ahí empezó la bronca que es como oye pero no me vas a dar nada de lo que recaudó de disney plus y pues ni la nave iba a venir del cine yo por eso estaba en contra de que se se estrenaran las dos partes y miki es como de porque primero fue el chisme de que scarlett demandó así sin avisar la nave fue como de miki ahí está la demanda y miki realmente ya mata a black widow literal de que regrese o sea no scarlett ya había dicho que ya no planeaba regresar al mcu y yo digo que por ahí venía el pedo como de que ella estaba cocinando la demanda y va a ser como no cuando suelte esto pues obviamente mi relación con disney va a valer madre lo que dijo el ratón porque lanzó un comunicado fue como de nos consterna mucho la actitud de scarlett y este también nos preocupa que básicamente dijo me preocupa que no sea sensible al tema de la pandemia y que porque prácticamente por eso nosotros hicimos el estreno así pensando en la humanidad cosa que scarlett parece que no está haciendo ah mira la rata sagaz a que chinguen a su madre es que ahí el pedo no es la pandemia el pedo es de que ni siquiera hubo como una segunda o tercera junta para redefinir esos puntos del contrato y que me tocar una mochada del disney plus ese es el pedo a ver al fin y al cabo también hay que dejar ciertas cosas claras ajá disney en taquilla juntó 300 melones ajá de los cuales 20 ya se lo dieron a ella se estima que otros 60 melones salieron de estos este de disney plus y ella quiere su cacho de esos 60 melones ajá o sea al final al final si hay mucha pasta y si se ganó o sea ella va a vender fruta si exacto o sea quiere más quiere más dinero que queda como de chin millonarios peleándose entre ellos pero también ha sido algo cierto porque con ella no es solamente el aspecto de la pandemia de ah no es que lo hicieron por buena onda no lo hicieron por buena onda lo hacen porque de los 300 millones recaudados en taquilla ellos reciben yo creo que por lo menos de lo de disney plus ellos lo reciben completo en el otro es esto es en taquilla pero esto es de los cines esto es mío y esto es de scarlet entonces aquí la cosa también está en que lo que le hicieron a scarlet no solo se lo hicieron a ella se lo hicieron a todos los dueños de cines acordemos que en méxico si tenemos como solo dos conglomerados de cines en realidad son megacorporaciones y ellos se pueden pues la neta aunque me gusta mucho el cine pues no me voy a sentir mal porque los millonarios se quedaron sin sin tantas ganancias pero en estados unidos películas pepe y coyote cinema tampoco cuentan ustedes este hija caranda chilpan pero ellos en este porque ellos son negocios pequeños coyote cinema ya se unió con los de méxico ah chica tu madre entonces entonces no pero está chida a mi me gusta coyote cinema este no pero en estados unidos es diferente o sea los cines es casi casi como negocios familia hay cine creo que si hay como compañías grandes creo que mgm si son dueños de cadenas de cines pero en general es como de tú tienes tu propio cine o tienes tu cadena entonces está culero que ellos que si dependen de que la gente regrese al cine como que les metan un cuatro y digan ah sí pero también se estrena en disney plus entonces tú ya sé que ya acordamos que tú tienes que poner tantas funciones mías y tienes que apartarme tantos espacios que bien le pudiste poner a rápidos y curiosos pero este pues aparte de eso pues te mete el cuatro entonces te jodí no en ese aspecto disney tal vez si se manchó si menciona que se manchó con todos los consumidores no estoy no estoy en contra de que nos cobren por estrenos estoy en contra de que nos quieran meter el nos quieran violar por ese por ver el estreno porque creo que son quinientos pesos en méxico me equivoqué la otra vez y son como quinientos pesos es un abuso es un abuso ver por disney plus black widow pero cuántos cuántos pares de ojos están viendo en la película sí no pues sí pero aún así o sea es que el esquema de pensamiento para ponerle precio a esas cosas también está muy muy absurdo sí está raro pero por parte de la de la cadena de streaming que es como de o sea ya te estoy cobrando una mensualidad pero además te va a cobrar porque este es un estreno si este iba para el cine pero como hay pandemia y estoy pensando en ti te estoy dando un acceso premium ay me asustó porque te había quedado no estaba escuchando lo que están diciendo sí está impactado así como de güey no mames ya no va a regresar Scarlett sí es que es como no mames eso quiere decir que Scarlett ya no va a regresar güey es por mal pedo o sea el viste en game sí por eso dije no mames ya no hay timeline bueno eso sí la verdad sí amigos la verdad si pueden mejor vayan a Cinépolis donde tenemos una promoción donde te puedes llevar un combo un termo o un llavero pues solo tienen que ver esos Cinépolis con esos comerciales de Cinépolis donde salen los actores y dicen que trabajen una película pero de películas mexicanas de películas mexicanas no luego por ejemplo cuando salió La Mujer Maravilla sí hay como una escena donde una niña se sienta y al lado estaba Calgadot y es como de también es es real que el cine en México sí es importante para para Hollywood porque este incluso es más barato ir al cine en México que en Estados Unidos ¿en serio? no chingues está bien calo ir a estos los pinche boletos del cine eso cuesta 200 y aparte me atrevería a decir que Cinépolis si no es la más grande porque seguro hay una cadena de cines en China que está bien cabrona creo que es Wanda Wanda pero si es la internacionalmente más activa porque Cinépolis tiene actividad en toda Latinoamérica en Brasil y en la India en la India ¿también en España tiene? en España también sí, ¿no? lo descubrió Mario lo por fin encontró el secreto en Cinépolis perdido y aquí Mario revelando el manual de enviar corporativas o tal vez lo van a hacer o sea son medio importantes y de hecho yo he comparado con lo que he escuchado de otros de otros cines creo que ir en México al cine es como una experiencia como muy chingona porque tenemos cosas que desde que puedes comprar todo en la app tranquilo la existencia de salas VIP esas cosas que en otros lados no tienen y que Cinépolis sí tiene acá o sea básicamente un boleto en Estados Unidos al cine normal es lo que aquí cuesta un boleto ir al VIP o sea es como de cuando o sea si un día vienen mis primos y Cavi con su vaso de Cinépolis así patrocinando todo o sea si un día vienen mis primos los voy a llevar al VIP ¿cuánto cuesta? ah lo mismo que el boleto se van a cargar si por este precio te llevan pizza hasta tu butaca te llevan chela es un sillón que algún día podamos volver a pincel no bueno pero también Cinemex Cinemex a mí me gusta menos que el Cinépolis pero una si los dos sí se traen un tiro tienen buenas salas güey tienen todo eso están parejitos yo creo que nada más la única cosa depende de qué vaso quieres quieres un vaso dos leve como este porque siento que los vasos de Cinemex son más bonitos que los de Cinépolis la neta ah sí los de Cinépolis lo siento digo no son de marca increíble están hechos lo siento lo siento un poco raro dicen no en bonambient dice Mario de hecho también en México ajá luego en México también tuvimos esta época que fue la mercadotecnia de cines como el merchandising que vendían que fue un fue un mame bien cabrón que empezó yo creo que con los palomiteros con los refrescos raros porque ahorita si vas a Cinépolis los palomiteros se salieron de control y luego ya te devolvían palomitero cualquier estupidez es como de ahora las nalgas de Thanos se echaban del centro eso estaría de huevos literal Cinemex me dio mi cabeza de Sonic que es un palomitero sí ahí le gana ahí le gana Cinemex ahí la tengo no me acuerdo cuál de la Cinemex tenía la estrella de la muerte cuando salió la pinche robot este gordo Arturito no el Bebocho el Bebocho no está gordo es nada más una bola está gordo dice el robot gordo es una bolita yo creo que porque yo me acuerdo que el primero que yo busqué así hasta el fin era la Pepsi Perfect de Volver al Futuro que era como el vaso de Volver al Futuro 2 tiene como esta botella de la Pepsi Perfecta y era como bueno pues es tu termo y le puedes meter Pepsi de verdad o Coca de verdad porque esa es la Pepsi Perfecta una Coca-Cola una Coca-Cola pero no estaban de huevos de toda la mercadotecnia estaba bien chido y ahorita ya cuando voy al Cinépolis entre semana que no hay nadie está bien chido porque ves como las reliquias de todo lo que se quedó en general es de la Mujer Maravilla 1984 ahora con el Mugen que está el busto es que es un refresco no 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 es como un base una copa y lo está sosteniendo una galga dot con armadura de caballero del Zodíaco así yo le dije a Javi sabes güey no puedes agarrar palomitas en esta madre sin darte uno o dos llegues en la mano y que está toda rasguñada que ya palomita con sangre le echaste salsa no es que están bien húmedas el mundo raro de los cines y las demandas de Emma Stone pero entonces estamos a favor de las chicas millonarias o como medianamente medianamente sí no o sea a la mitad aquí el tema y donde se escudo otra vez el ratón fue de que todo este plan no lo tenía previsto y de que la película de Scarlett debió haber salido el año pasado o sea básicamente es como de mira mija antes de que publicamos tu pinche película pero fue gratis directo que no la metí directo no le hice como raya que lo metí es tuve dos de meterla full gratis día uno así que tú dirás y es que es como de que mientras Scarlett le metía más el freno el ratón iba quitando billetitos ahí y síguele y te quita otro y este pues obviamente ahí entramos en un tema de megacorporaciones versus los actores que pues tienen el poder de su público pero pues ahí obviamente sí se tiene que llegar como a acuerdos pues lo que les decía hace unos shows de que está raro eso de que pagues un servicio y que además te quieran cobrar por este tipo de películas o sea sí debieron haber llegado a un acuerdo y en pandemia si el ratón es tan consciente de que hay pandemia pues no debía haberla estrenado en cine porque no debía haberlo motivado a ir al cine no sé o sea también ver la ver la pandemia desde los ojos de las megacorporaciones debe ser muy diferente de como lo vemos de este lado pero sí amamos a Scarlett y a Aniston y si ellas dicen que el cielo es rojo yo les creo sí ok sí está bien entonces entonces se lo mandó a favor de ellas de los dineros yo creo que se están mamando la verdad pero si se van a chingar en un rato pues está bien ¿no? está bien una raya menos del tigre ya igual y pierden bueno lo más seguro es que pierdan lo más seguro es que van a perder porque el ratón es gigante y tiene un chingo de varos está bien que lo molesten nunca mencionan a Disney Plus ni nada entonces va a ser como perdón mija aunque estaría interesante porque puede generar un precedente de si debe de ser considerado eso como venta en taquilla que eso es eso es algo interesante a ver que es legalmente como va a afectar a las plataformas de streaming y creo que ellas enseñan mucho porque es como ya todos los bueno o sea me refiero a dando un precedente como decía Javi O'El para los demás que ahora sí lean el contrato es como ok a ver qué me va a tocar de dónde porque tú das hecho por muchas cosas pero nadie nadie va a pensar esta pandemia o sea es como ok eso lo hubieran platicado antes no lo sé y es que pura actualización de chismes que se habían quedado volando en otros senoshows como ahora que otra vez vamos a hablar de Kojima también nuestro es cliente de senomenoide ¿estás insinuando que vas a hablar de videojuegos en un senoshow si ya vamos a pasar los videojuegos nada falta un chisme más Apple TV Plus que algo que tal vez nadie esté contratando y no tenga va a sacar una nueva serie de Crash Bandicoot ¿ah ahí más si tiene? es en Breaking News porque eso no me lo dijo en la pregunta es que apenas lo vi dije ah no mames o sea se rumora que va a haber dos series de Crash Bandicoot en Apple TV Plus es un rumor y si Activision Blizzard Studios a lo mejor el tema no va a ser Crash pero es que están enloqueciendo las cadenas streameadoras también anunciaron que Pokémon van a sacar a Netflix y Pokémon también la que viene de Resident Evil con Netflix también live action sí pero a esa no la queremos de The Last of Us Dune está más hecha que nada la de Dune no es que videojuegos y series live action nos van a ¿y cuál contratas? ¿y cuál contratas ahora que Cuevana 3 murió? también es dato real Cuevana 3 ya murió ya fui ya se murió un minuto de silencio por coger y Sammy el pasado viernes el pasado viernes se nos fue también en los chismes para que entren entre los chismes pero bueno Crash la mejora de las suertes ojalá sea real tendría que contratar un mes gratis live action y cómo sería es que si es live action yo digo que va a salir mal porque seguramente le van a querer meter humanos como cuando lo hicieron con la de Crash ah no la de Crash animada la de Crash animada sí no no Crash yo como película Crash así con una pinche otra sale con Sonic porque ese güey no entiende el actor que sale en la película Sonic es el mismo que sale en la de y es el mismo que sale en el de los pitufos y él salió en Encantada y dices güey ya del actor y policía de Sonic el ciclope ajá y salió en ese ciclope güey ese güey no entiende es como de tengo una película animada live action y él alguien dijo le gusta güey le gusta cabrón por lo menos él ya tiene práctica hablándole al muñeco con el que es como el güey que sale haciéndola de Gollum ajá que ese güey también para hacer moca o sea sí pero no es como Michael Jordan que no sabía dónde mirar que no sabía dónde mirar ah no mames pero eso eso era lo que le daba magia tenía esquizofenia el güey era visco no sabía para dónde estaba así que mejor de las suertes para ti te amamos ahora sí ya continuamos con otra cosa perfecto ahora sí de Kojima de Kojima Kojima y abandones sí abandonado abandones ya pobrecitos que los que tienen un playstation 5 pueden bajar la beta ahora mismo para ver nada un demo que no trae nada solamente un sí hay un demo para play 5 donde puedes entrar a ver cosas se supone que lo que hace el demo es que renderiza el playstation todo el todo el trailer y que te demuestre la capacidad porque si puedes renderizar todo el trailer en ese instante o sea no es un video ni nada renderiza ahí directamente es como para demostrar mira lo que puede ser abandon va a estar bien vergas mi juego va a estar bien vergas no es como un trailer propiamente es un demo del poder que tiene el play 5 eso sí está bien triste porque es una noticia de kojima donde kojima no tiene nada que ver y ya han dicho muchas personas de que kojima no está involucrado en esto pero ya la hora de que salga el juego y que diga kojima no está aquí va a ser es que ellos se pasan de lanza la neta se están pasando de lanza porque es o a ver o si en verdad es kojima queriendo decir no yo no soy y al final va a decir ah que creen nadie se lo esperaba así era o de plano la máscara de caucásico exacto o de verdad no son y solamente están jugando con nosotros y al final así se les va a caer encima todo el teatrito y les va a ir mal porque o sea están emocionándonos con nada y sabes que si emocionas a la gente te va mal porque te van a linchar es que abandon ya lo hablamos es silent hill y está kojima y ellos no wey y demostraron que el vato si existe el dueño de la productora esta soy real ya dice ya lo desmentimos de todas las maneras posible y luego llega un culero sabes que wey abandon en realidad es otro metal gear si es que ya es un anagrama de metal y es como de imagínate kojima como de si claro claro si es eso imagínate trabajar ahí y decir kojima va a estar contento porque es publicidad para el gratis si no es como claro solo mírenme si pero es que también ellos están dando malas informaciones porque ponen imágenes o sea que no es su culpa pero ponen un wey con un parche atrás blurreado en la imagen de abandon y dicen ese no es este ese es solid snake exacto es solid snake no porque creo que ahí es quien es es el no me acuerdo creo que es el otro que es la copia bueno no importa liquid snake no naked snake es ok bueno el que tiene el parche el que tiene el parche en el ojo entonces lo ponen ahí y dices como no eh tiene nada que ver oye pero porque me pones eso y en la descripción del juego dice este shooter estratégico o sea táctico entonces como ok me estás diciendo que la descripción del juego es un survival horror pero en la descripción general del juego que ya está en las plataformas está diciendo que es un shooter táctico es como o sea es que eso es muy Kojima también es como que es que por eso es como es que además aceptémoslo si no tuviera el el la sombra de este desmadre con los similes o las paralelismos con Kojima el juego no no figuraría porque nadie está hablando del juego fuera del mami entonces eso también se va a hacer bien triste si es como se va a estrellar esa madre o sea si tú no me das un Metal Gear o un Silent Hill o algo que tenga que ver así con esas cosas o sea lo van a linchar o sea va a ser te llamabas que al final de cuentas si fuera una de esas IPs camufladas y que hayan hecho todo este pinche mecanismo mediático loco para aventarte al final un Metal Gear o un Silent Hills otra cosa donde Kojima tenga algo que vea eso estaría alucinante pero la verdad es que yo lo dudo eso es un mefisto ese es el único término es que Kojima hizo algo así con Metal Gear o sea que contrató gente y actores para ver es que Metal Gear yo creo que lo más metal fue el Metal Gear 2 lo hizo con Pity lo hizo con Pity que este en la presentación en la presentación oficial hay un video donde está en el como en el podio bueno en la mesa de prensa y se quita se quita como una especie de máscara creo que traía un cubrebocas o una madre así y porque el desarrollo también fue secreto y fue como de no pues es que a lo mejor este el director dice que es Juan Pérez y ya Juan Pérez oye ¿nos puedes hablar de qué es Pity que es de Conant que es una nueva IP y soy Kogima tu padre santo y obviamente ese tipo de cosas ese tipo de desplantes de rockstarismo fue lo que hizo que que empezaran sus broncas bueno no empezara pero que fortalecieron sus broncas con Konami que Konami estaba cuidando su dinero y lo seguimos viendo a la fecha que ahorita es como de no mira vamos a hacer negocio ya franquicia ok vamos a hacer vamos a hacer algo con Silent Hill vamos a hacer un este una máquina de pachinko que nos va a dejar un chingo de dinero ah mira hay que hacer algo hay que hacer algo para el aniversario de Castlevania vamos a hacer una máquina de pachinko que nos dé dinero y uno va a Japón y lo peor es que no sabes cómo se juega el pachinko a pesar de que son muy amables de darte un instructivo ya nada más entras y son puros pinches ruidos y nada más supongo que tengo que meter mi dinero y ya eso es lo peor o sea ni siquiera puedes disfrutar a gusto aunque tengas la posibilidad de disfrutar esas máquinas de pachinko pero bueno o sea Kojima si lo ha hecho estaría muy cabrón que lo volvieran a hacer pero esto pinta de ser un tren que se va a estrellar si o sea yo tengo miedo porque es como siento que no es nada o sea estamos muy emocionados por algo y siento que no va a hacer nada de eso y se va a ir pero es raro porque el Playstation le está dando demasiada difusión a algo que o sea es que él es como o sea porque le da importancia a lo que tal es Playstation no le da importancia porque dice ah es un jueguito indie ahí de un estudio que acaba de salir normalito ¿no? o sea como por qué hacer algo especial para este estudio en específico y con todas estas referencias y con todas estas cosas o sea es raro esperemos que sea y es que en todo caso si Playstation quisiera darle atención a cosas debería de empezar por cosas como la memoria expandible de Playstation ¿por qué todos me quieren joder? pues que Playstation por fin liberó liberó la beta para no para todos solamente creo que aquí lo había visto es para Reino Unido Canadá Francia Japón no sé si para todos pero ahorita nada más Estados Unidos Canadá Reino Unido Francia la beta para probar si ya puedes bueno más dicho para probar la nueva ranura de expansión que trae tu Playstation 5 cuando ya también hay ventas abiertas para probar las ranuras de tus consolas que chingones según yo ya porque ya había sido noticia de hace unos meses hay que abrir la consola ¿no? si hay que abrir es que es muy sencillo no 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 de hecho nada más tienes que quitar las estas las capas exteriores y la abre toda Javier y la rompe no pero no bueno creo que si no es muy difícil abrirla para ponerle la ranura porque está hecho para que para que la pongas pero se supone que la actualización que te permitía ya poner este las memorias expandidas ya estaba ya tiene varios meses que salió pero apenas dieron las especificaciones de qué memorias son las ideales para que puedas ponerle y hijos de su y al parecer y al parecer el más ganón aquí es la marca Segate o Segate como le quieran decir que ajá Segate que la más barata cuesta 169 mil dólares ¿qué? así un chingo un chingo no es cierto no son 3 mil bolas son 3 mil bolas ajá 169 dólares 100 puntos ¿te compras memoria tu Play 5 o te compras un el de 500 gigas 169 dólares 169 dólares 500 gigas 500 gigas y el doble de un Playstation este 5 si 5 este son mil dólares o sea más o menos 19 mil pesos el de 2 teras ¿pero cuál es la diferencia? por 2 teras 2 teras ¿qué? 19 mil pesos hoy en día 2 teras ya no es nada lo llenas con 3 warzones Xbox tiene un tera que de hecho justo es eso el de las series X si es más barato como por mil bolas pero si estamos diciendo que la memoria de un tera que si me llegara a comprar esa madre supongo lo voy a tener que hacer este en su momento el de un tera de Xbox y el de Playstation cuesta creo que el de Playstation 5 cuesta como 5 mil bolas convertido y el de Xbox cuesta 4 mil bolas o sea igual sigue siendo un chingo pero pues tiene que ser porque aparentemente ¿cuánto dijiste en Xbox? este 4 mil bolas ese me interesa si si costaba 200 dólares pero el Series X el Series X ¿cuánto memoria tiene? poquita ambos tienen poquita también parte del precio exorbitante es porque no están vendiendo tanto la capacidad sino también la velocidad si es que y eso son tres cosas son tres cosas que te están la velocidad es la capacidad es la velocidad porque no cualquier no cualquiera puede correr las velocidades ahorita lo que tienes que hacer es que si te tienes que cubrir un disco duro mover el archivo borrarlo de tu Play 5 meterlo ahí para almacenarlo y cuando quieras jugar lo tienes que volver a instalar dentro de tu Playstation es lo que ahorita podrías hacer con este se supone que ya actúa como cualquier otro este como cualquier otra expansión pero es por las es por las capacidades que estas consolas que la nueva generación ya te está pidiendo pero también hay una tercera cosa que te está vendiendo y es que quepa dentro del Playstation hay muchas memorias que tienen eso pero las que la que tiene el tamaño adecuado y la conectividad adecuada para estar dentro del Playstation y me imagino que en tu caso del Xbox este pues son son de hecho son estándares o sea no la ranura creo que tiene para 40 para 50 creo que es 40, 60 80 que es el más normal que casi todas las computadoras ocupan y el de 100 que bueno yo nunca he visto uno de 100 milímetros pero este o sea por lo visto no tienen tecnología exclusiva o sea no hay tecnología o sea Playstation bueno diferente de Xbox porque Xbox si está vendiendo bueno vende esta cosita que es como un cartuchito que se le mete lo de Playstation es un M.2 un SCD M.2 normal o sea en teoría podrías comprar cualquier marca si hay un ofertón podrías comprarle ese y metérselo pero por eso está la beta porque no o sea Playstation a Playstation no se hace responsable sino jala chido porque o sea es como te están diciendo compra esto de Seagate porque ahí sí que te garantizamos que va a jalar pero si pero si tú llegaras a comprarte no sé pon tu uno Adata que tal vez el más sencillo y no jala pues es que que ahí no pues ahí sí no hay forma de que te digan ah si va a jalar no va a jalar si se quema tu consola estupedo o sea hay varias cosas que si tú si tú lo haces es como bajo tu responsabilidad pero dice que esos jalan bien y es que por eso creo que esta Next Gen sí sí pinta como para buenos tropezones porque se está viendo más como transición yo creo que pues definitivamente el siguiente modelo de Play 5 de Series X a lo mejor va a solventar todos estos parches y pues va a ser que no sé que incluso ya hasta instalar una SSD de ese tipo pues ya nada más sea remover una capita la instalas ahí y le cierras y ya es que en teoría es eso es fácil otra duda que tenía es la memoria que trae ahorita el Play 5 que es una SSD normal es como una memoria RAM o sea así como la memoria RAM está ya dentro de la motherboard y todo como esta pero esta es externa exacto o sea tiene su M.2 soldado a la placa madre entonces eso ya o sea no tiene memoria ándale no igualito no porque es necesario antes podés encontrarte uno de esos enchufárselo a tu PlayStation y el PlayStation o sea lo voy a esta cosa va a ser mía y ya es que ¿estás de acuerdo? sí y ya esa era la expansión de la memoria del PlayStation ajá lo que quiero lo que quiero ¿por qué? a ver ¿qué pasó? ¿por qué? por la velocidad que necesitan llevamos 30 años de videojuegos ay Nintendo más de 30 años de videojuegos y íbamos por muy buen camino ¿y qué pasó con estas nuevas consolas donde ahora ya todo les duele las cosas que están haciendo muy mal ejemplo el PlayStation 5 eso nos sorprendió mucho cuando nos mostraron cómo se tiene que quitar la base que tienes que destornillar el PlayStation 4 si lo querías de pie lo ponías así si lo querías costar le decías así ya y no había ¿qué pasó? o sea ¿qué pasó con Sony? es que mira es que yo creo que esta generación es que yo diría que tal vez la generación del Play 4 Xbox Xbox One es una transición a lo que esta sí debería ser o sea yo la vería como la verdadera el verdadero cambio porque ya trae otras cosas pero el problema es que no es ¿cómo? o decir la palabra tal vez democrático la tecnología porque un SSD no cualquiera lo puede tener es una tecnología cara y no es nueva porque ya tiene muchos años pero es una tecnología cara o sea esa velocidad de lectura es tal vez no quiero tal vez no quiero mentir pero pon tu que 7500 revoluciones de lectura tenía uno mecánico y ahora tiene 14000 revoluciones por segundo de velocidad de lectura el bueno ya no serían revoluciones sino tienes puedes leer el doble de datos o sea puedes leer el doble de velocidad un SSD y aparte ya no y aparte ya no es mecánico porque las consolas el problema es que por ejemplo el Play 3 que tienes como su disco mecánico tú no lo puedes mover agitar o algo así porque el disco como son partes mecánicas el disco se daña entonces con este SSD es más estable o sea es más seguro todo pero es una tecnología cara entonces entonces por eso siempre es es más factible almacenar en grandes cantidades pues los juegos así como los los discos baratos mecánicos de todo el tiempo dos teras cuatro teras es súper barato pero porque no tiene la misma velocidad no tiene la misma seguridad la estabilidad o sea son muchas cosas y más por el camino que está tomando el gaming que otra vez retomando el tema de que vamos para el full digital ajá de que pues obviamente antes las desarrolladoras se preocupaban porque en sus cartuchos o en sus discos estuviera la información necesaria para que tu juego jalara ya con consolas de hace una o dos generaciones había empezaban a ver este tema de las actualizaciones pero dentro de lo que ya tenían armado en el disco o el cartucho ahorita pues están están partiendo del supuesto de que todas las nuevas consolas van a ser minicomputadoras y digo ahorita yo también viéndolo en el panorama de que cuando juegas en PC tú seteas el juego o sea tú eres parte de ese proceso del desarrollo es parte de esa experiencia exacto antes lo que hacía no sé Nintendo Sega Square Enix de meter a sets ya predefinidos en el juego para que Jali no tenga lag y esas cosas ahora lo haces tú es como tengo una máquina que aguanta 60 cuadros que aguanta tal resolución con o sin sonido lo quiero con los colores invertidos o no le quiero cargar un mod todo eso se puede en PC y las consolas están agarrando un poquito ese camino por el tema de que los juegos ya todos son digitales entonces es como le están mandando mucho de esa responsabilidad de seteo a los usuarios y los usuarios de consola no estamos acostumbrados a que nos digan es que necesitan más memoria tienes que desatornillar desoldar hacerle un pinche puenteo para almacenar y es que así no los usuarios de consola somos más flojos en ese sentido y somos de ir a la tienda de videojuegos comprar videojuego meter videojuego ok se quiere actualizar haz lo que se te la gana vas por tu refresquillo una chelita unas palomitas regresas tu juego está te aplastas y juegas pero no ahora parte de la experiencia va a ser llegar a tu casa bajar el juego setear tus chingaderas ver si es compatible con el tamaño de memoria que tienes y empezar a hacer cosas que que dolor de huevos no me quejo tanto del precio porque lo entiendo yo viví el cambio de a una ssd o sea sintiendo que como una cosa mágica y cuatro mil pesos por una ssd de dos teras pues si es lo que sale para una dos teras para tu compu entonces se entiende pero a lo que me refiero es todo esto de que ya no es tan sencillo conectar de madres a tu a tus consolas a tu consola todo este es madre que ya traen es el cambio que todavía es como wow y yo sé que el playstation yo me estoy esperando que el playstation 5 cambie de tamaño porque esa madre está gigante no donde sea cabe esa madre it's so big anda lo dijo ella pero pues el enfriamiento que trae también si es que es que por eso esta consola esta nueva generación la veo es que está muy bien o sea todo lo que está chido pero como que todavía está como muy todavía muy agresiva porque si te pide mucho mucho de tu parte o sea es como tienes que entender que disco duro le vas a comprar que no todo le cabe o sea ver el almacenamiento que tiene o sea si te pide te pide mucho esfuerzo de tu parte también que entiendas que es lo que si le puedes meter y que no cuando se inventó la máquina de vapor todo era gigante es que es muy parecido en el sentido yo digo que es esta etapa ya se había estandarizado todo el gaming más o menos por los 2000 ya sabes que controles eran lo bueno nada más tienes que comprarte un xbox con playstation o un gamecube conectarlo a tu tele y ya vamos a meterle controles ápticos vibración hd y los sticks de la mierda y justo ese es el tipo de cosas que está raro porque por ejemplo se parecen mucho a esa época en la que nintendo y estaba bueno yo diría que estaban las consolas de nintendo y sega que están como innovando y le metieron cosas raras y agregale este accesorio y este accesorio hace que de pronto funcione más se mamó pero nintendo también tenía esos momentos como ah es que este cartucho es diferente porque este hace que jale mejor y es como ah el cabrón con sus 2 megabytes del expansion pack para que jalara su donkey kong 64 exacto e igual o por ejemplo wii que también se excedió con la cantidad de periféricos que era como está el wii motion plus y luego está el wii motion que literal es solamente un plástico que por lo menos pero como es la primera vez que las consolas y es que como es la primera vez que las consolas se quieren adelantar a la tecnología como dice y aquí en traer como todo completo exigen como de ay wey os traigo el play y yo ya sabía que iba a gastar mucho en la memoria no sabía que iba a ser tanto pues yo creo que si me voy a aventar pues mejor me aviento por lo menos con un tera ya de ahí yo haré los sacrificios necesarios para que me rinde ese tera todo lo que pueda pero yo con la experiencia que he tenido con mi xbox el tera es bastante bueno o sea si pero porque no eres usuario de juegos online shooters porque eso se come en todas las memorias del mundo ah si claro pero si te metes a pedos de warzone este game online no bueno es que también no sabemos por ejemplo cuánto va a pesar este horizon 2 los próximos juegos que vengan bien pesados no sabemos aunque mira aunque fíjate que aunque fíjate aquí si hay un punto donde tal vez hay un poco de desinformación porque sony maneja con las nalgas su marketing a veces entonces lo que o sea lo que no ha dicho o sea que todo ha dicho lo mucho que puedes hacer con tu play 5 y como tienes que comprar ese CD porque es lo que vas a necesitar pero no te explica el que los juegos de playstation 4 los puedes jugar desde un disco externo que ya o sea puedes agarrar tu disco duro externo que tienes conectado tu play 4 y ajá de juegos llevarlo tu play 5 y conectarlo y puedes jugar tus juegos de playstation 4 pero los juegos de playstation 5 exclusivos demon souls ratchet and clank y los que van a venir no porque ese también salió para play 4 entonces o sea todos esos todos los que son exclusivos ahorita exclusivos únicamente play 5 esos solamente los puedes jugar con las nuevas velocidades porque están planeados para lecturas pues ese tipo de lecturas o sea por eso ratchet and clank no puede ser cross-generacional es como se dice tal vez este porque la la comprensión y la comprensión de archivos es tan rápida que y con todas las texturas que le quieren meter y todo para que se vea así en 4k o sea un disco normal no lo podría hacer o sea un disco de estos que usamos para almacenar nuestros juegos no lo puedes leer entonces por eso entonces solamente el scd y por eso playstation dijo le voy a meter una expansión para que puedan hacer eso en un futuro lo van a poder hacer ahorita no porque no hay o sea si te bajan los juegos exclusivos exclusivos de play 5 tienes espacio porque no hay ninguno que supere un tera entonces se entiende el por qué no lo ha hecho pero no ha explicado que todos tus juegos de playstation 4 lo puedes jugar normal en un disco duro normal porque esos están planos así o sea no requieren velocidades de lectura altas pero los juegos exclusivos de playstation 5 sí entonces ahí sería como espérate un tiempo hasta que ve ahorrándole hasta que tengas que salga God of War que salga tal vez un nuevo The Last of Us Dead Space ya tal vez el Horizon con texturas mejoradas Super HD Full Trout Plus ya cuando tengas un abanico grande de juegos pues ya te compras el instalas el nuevo SSD pero ahorita todos los juegos de playstation 4 que te bajes o que te regalen por el plus los puedes jugar sin ningún problema y puedes conectar un disco duro externo que tienes tus juegos de playstation 4 guardados sin ningún problema pero es que playstation no te explica nada de eso solamente te dice lo chingón que es su nueva consola o igual la tenemos bien grande y es que por ejemplo en este caso en donde entraría Stray Stray el juego del michi que todo el mundo de los michis el juego es de Anapurna Anapurna y como amo ese estudio porque apenas vi su showcase que dieron y dije a chinga reconozco el logo déjame ver creo que han hecho de mis juegos favoritos que últimamente ellos son los que hicieron no, ellos hicieron ensayunar a Wild Hearts hicieron Florence también también hicieron Pathless y también hicieron Journey son muy trippy son muy trippy esos vatos y normalmente trabajan con otros estudios y yo creo que ahorita la descripción podría ser juegos hipsters sí, más o menos sí, más o menos y sobre todo hay uno tienen un exclusivo por ejemplo juegos contemplativos sí porque el exclusivo de Playstation es Stray que es el juego de los michis pero también sacaron un exclusivo para Xbox que es este literal es un vato hipster que necesita como está muy trippy es como un vato hipster que quiere ser su persona musical y no sé qué y es como ok está bueno está bueno está bueno está muy bueno el juego de los michis pero pues no Stray se ve muy bueno el juego que no sabías que lo querías y que necesitabas afortunadamente va a salir para el Play 4 también entonces entran en el campo de que lo pueden todavía todos podemos disfrutar de Stray y no la verdad es que yo desde los trailers dije este juego me lo quiero comprar pero ahorita estoy más seguro de que lo quiero en mi vida no sé si alcanzaron a ver el gameplay se fue como toda una sesión de puro gameplay está interesante o sea se ve que es como RPG creo tal vez o sea vas consiguiendo mejoras para tu michi para ser más rápido para hacer cosas o sea está interesante la historia tal vez porque veo que son puros robots o sea no ve ningún imano o sea ya salió ya ya salió ok creo que creo que a nadie le importó mucho era dudar sí se veía bueno se veía bueno y se emocionó cuando los anuncios pero nadie habló de él no pues es que yo no lo he jugado la verdad y es que volvemos a lo mismo o sea porque porque si están promocionando este abandonet o abandono abandone y el padless no porque el padless ahí está retornal llegó como una semana que salió y ya nunca nadie volvió a hablar de ese finche juego que por lo menos este si le falta algo ahí como que a playstation como generar más esa presencia marca con sus títulos exclusivos como de chicos aquí está ya lo jugaron por lo menos yo creo que ahí en ese caso nintendo como que le encanta mamar sus exclusivos también playstation debería ser lo mismo porque son todos los días despiertas sin el teléfono nuevo trailer de nuevo juego en el switch xbox y xbox hizo trato con krispy krim y sale la infinita en krispy krim que hay una dona del jefe maestro ah si es cierto si se mantoja si ya la vi de hecho ya pensando de god of war de hecho de hecho la ciudad blanquita así con chispitas rojas como la sangre de su esposa y arm ahí les va ahí les va una medio sinopsis de que coño es ese stray digo para que no se lo pierdan la noticia es porque ya mero sale este no no va a salir a principios del 2022 que yo creo que es una buena temporada para tener un play porque va a salir ese va a salir shifu finales no no principios de 2018 porque apenas fue el evento de anapurna que sacó su gameplay y todo esto que que pasó cuando te comprarías un playstation 5 cuando no pues yo creo que yo creo que principios en el en el en el 2023 yo creo que es un buen año para comprarte un play 5 no importa si lo compras a principios a final va a depender mucho de tu de tu economía y de y de que juego esté que digas es que me lo tengo que comprar o sea yo creo que para el 2023 yo creo que va a salir god of war para el 2023 yo creo que ya va a salir y Dead Space también yo digo lo voy a comprar lo voy a primero comprar tal vez para PC si tengo no tengo la play 5 para cuando salga pero yo creo que el 2023 apunta apunta que mira mario lloró por las yo creo que el 2023 sería una buena opción porque así ya se van a ver las fallas de las consolas en general de todas las consolas no solamente de play yo creo que de Xbox también se va a ver cuál y yo creo que en el 23 va a llegar la consola yo creo que la la más perfecta porque ya sería como ok ya vimos que esto funciona esto no y van a venir tal vez la versión slim que tal vez tal vez esa sea la versión correcta porque es que no sabemos porque qué tal si la slim no tiene tanta memoria entonces a la hora de que le quieres instalar un juego chingón no es que yo creo que fíjate que yo creo que eso va a ser pan de cada día de las consolas o sea si o si te compras vas a ir pensando en comprarle una tarjeta de memoria grande o sea porque es porque siempre dices le voy a comprar la de 500 gigas y cómo sabes que no vas a bajar juegos bueno vas a descargar más juegos que comprarlos en físico aparte de que todos los que se instalan se instalan medio juego en tu play entonces ya de todos modos comprar uno en físico es instalarlo también en tu en tu consola entonces yo creo que es si o si te compras tu consola y le vas ahorrando para comprarte uno de 2 teras o lo más que se pueda pero es que bueno es que ya 2 teras son 19 mil pesos 2 teras de ssd 19 mil pesos 20 mil pesos ya es comprarte otra consola entonces está bueno pues le voy a echar un resumen entonces ahora si del michi la sinopsis stray que significa extraviado entonces el juego va de un michi extraviado solo y separado de su familia un gato callejero debe descender desenredar un antiguo misterio para escapar de una ciudad olvidada hace mucho tiempo ya se puso cósmico stray es un juego de aventuras de gatos en tercera persona o sea de gatos o sea no solamente un gato solo varios gatos que se desarrolla en medio de los destallados callejones iluminados con neón de una ciber ciudad en descomposición y los turbios entornos de su sórdido vientre deambula por los alrededores defiéndete de amenazas imprevistas y resuelve los misterios de este lugar poco acogedor habitado por los droides sin pretensiones ni criaturas peligrosas las ratas son autómatas las ratas es lo que me causó este como intriga es como no no como intriga porque fue como ah ok entonces las ratas son malas o sea nos van a atacar eso está curioso está chido hay muchas cosas curiosas porque la ciber ciudad yo le pondría muchas comillas porque lo único ciber de esa ciudad son los droides pero por alguna razón los droides viven como los humanos porque toda la ciudad es neón tienen aires acondicionados que las máquinas no ocupan aires acondicionados entonces yo creo que más que nada como que parece el misterio que necesitas saber es que vergas con esta ciudad porque existe pero me gusta todo el enfoque de la estás viendo desde la perspectiva de un gato porque te da como uno muchas como formas de movimiento que solo los gatos pueden tener así de los gatos y spiderman si no 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 y no sé o sea la manera en la que interactúa porque se me hace muy tierno porque como dice el enemigo principal son como esta rata robot quien sabe que pedo porque no se alcanzaron a ver bien solamente como una plaga ahí que corría como rata alrededor tuyo pero los humanos se ven como como chapi alguien viera aplica de chapi si ya se cuenta como chapis ándale son chapis como están en su pedo y justo como como la gente como que los chingas y ellos ay wey entonces no sé se me hace se me hace un juego tierno y se ve que va a estar interesante pero para el año que entra ¿no? para el año que entra sí contenido que sí tenemos para esta semana es este DLC para Monster Hunter con Okami que vas a poder hacer que tu perro sea Okami y este y DLC gratis para Pokémon Snap eso está muy cabrón porque hoy todo el mundo todo el mundo te quiere cobrar cualquier cosa y Pokémon Snap dijo ay yo me voy a rejar ahí les van porque no nada más es que van a dar DLC con Pokébola es más grande eso este no es un buen DLC o sea van a darnos 20 Pokémon extra van a dar 3 zonas extra la verdad está bastante qué chica qué chica chica aparte van a poner a Gyarados que yo cuando jugué dije dónde chingados está mi Gyarados está Magikarp dónde vergas está el Gyarados en casi todos los niveles y no es exageración en casi todos los niveles hay un puto Magikarp y era de pues en cualquier momento va a salir Gyarados y no salió cuando el evento de Magikarp como el de Bidou ajá y de pronto cuando veo el trailer y ahí sale hace en tu carota y dije ahí está ahí está va a estar va a estar chica aparte te vas a poder hacer el nanito y poder ver como ah eso está también verga entonces va a estar pero solamente en el DLC o en todo el juego no sé si eso cuenta como como una zona nueva o todos los niveles van a tener el modo chiquito no sé no sé exacto es lo que pregunté yo no creo porque porque es como una casita de terror entonces ya todos los Pokémon están programados para hacer algo entonces si te hicieras chiquito en todos los niveles sería programar todos los niveles para que los Pokémon hicieran algo diferente algo que te cuenta como una nueva cabezona yo creo que nada más va a ser para los nuevos niveles ahí va a estar cabrón sacarle una foto a un Snorlax siendo chiquito es como de wey no cabes en mi cámara no sales bueno pero ahí les tomas que se ven padres le vas a ver su pipi a los Pokémon desde abajo así ajá me recordó mucho esta película de los huevos de este iPhone sí exacto con Tim Morales y pues me sorprende pero pues luego recordé que este juego no está hecho directamente por Nintendo entonces por eso Nanko Nanko ahí este Nanko Nanko eh Nanko Nanko tráenos a Clonoa de nuevo Nanko tipo pinche Nintendo y sus DLCs de armas que cae igual chinga tu madre Nanko también tiene su buena dosis de una moto y una cuchara estaba bien chido el nivel ay Javier deja de defender a tu hijo ¿cuál del el de a ver ¿cuál del te refieres al del DLC de Age of Calamity? yo no jugué esa mamada fue una moto y una cuchara si sale una moto y una cuchara y un par de misiones extras o sea es en la montada en una moto pero es como de esto fácil puede haber sido gratis o sea este DLC gratis te hubiera hecho un juego decente pero me lo vendiste entonces ahora eres todavía más mierda más mierda exacto si no sé es tu culero no yo pensaba más como cuando le metieron el modo de los globitos de Luigi a Mario mil años después este cuando metieron todo el contenido que le andan mete y mete y mete a los juegos de deporte de Mario que nadie quiere jugar yo oye yo vi este por cierto de pausa yo vi el gameplay de los Game Grumps saludos Game Grumps hola Game Grumps cuando aquí en el Ceno Show amigos para aprender inglés por ustedes aquí traducción simultánea aquí Mario 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 va a ser exacto que dicen que chinguen a su madre en español este no en español si bueno este Dan habla muy bien pero no están jugando Marigol por primera vez lo vi en acción y sabes qué me gustó no lo compraría no lo compraría pero no se veía tan mal Mario ama todo pero si lo llegas a ver en 300 400 pesos si andas pensándolo 200 baritos igual yo me lo compro en 200 baritos creo que sí porque no sé si es porque ellos lo están jugando entonces ellos siempre hacen como todo más divertido pero no se ve o sea como nosotros o sea es como ajá como nosotros lanzan el tienes que lanzan la bola de golf y tienen que correr hacia ella y entonces es una carrera entre los dos no es tu clásico o sea se supone que los juegos de golf son más tranquilices yo me acuerdo el de Wii el de Wii este sports que era Wii golf y Japón no son juegos tranquilos no y jugabas siempre son RPGs y jugabas con tus amigos el golf de Wii y era como mientras platicabas no entonces no escuchaba me dijo esto sí sí y tomate está más caro que te y los vi y era como chica el tiempo así agárrenlo que es roguero está bastante interesante Mario Golf ya próximamente en Xenomenoide Mario Golf no lo creo pero bueno ajá no 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 presencial a lo mejor así sí me animo ándale sí tal vez así sería más divertido güey hay un montón de juegos que Xenomenoide ya pudo haber jugado presencial o sea nada más comprándolo una vez porque de que lo compre uno a que lo compremos todos pero exigen que hayan cuatro en el mismo lado sí exacto cuatro los compremos por nuestra parte y si está como próximamente amigos próximamente el día jugaremos el 3D War entre los cuatro sí eso estaría bien sí sí así se sentiría rico sí sabe sí sin salivitas bueno y siguiendo un poco la Pokélinea vamos a hablar del nuevo Pokéjuego que nos tiene Pokéadictos en el Pokémundo el Pokélol el Pokélol amigos ya pudimos probarlos sí sí y nos desvelamos por lo menos un día Mario y yo sí nos metimos ahí en el stream de alguien más saludos Chilipeña a lo mejor algún día te veremos por acá saludos Chilipeña sí ¿por qué no? este... wow quinta su opinión rápido primero me encantó yo voy no sé si si sea probó el... bueno yo doy mi opinión más rápido es como no es lo que esperaba pero no es malo ajá es que es sencillito y carismático yo digo esa sería mi si saliera así como de fenomenoide dijo y que regularmente es una frase como de el New York Times dijo yo le pondría sencillito y carismático y Tencent se ofende ¿qué dijiste perra? ya había todo su equipo de trabajo ahí ¿sencillito? a esta pendeja es que venimos desde el punto de que ninguno de aquí en San Manuel somos loleros pero hemos descubierto cosas que no sabíamos del lol de League of Legends en el... en el viaje parte de eso es de que las las partidas en League of Legends duran aprox una hora una hora sí no y aquí en Pokélola tiene partidas rápidas de 3 minutos y tiene partidas normales de 10 yo decía ah 10 minutos es un chingo pero va va alentro sabiendo que League of Legends dura una hora menos me meto esa madre menos no no y es una hora o sea porque yo solo quiero decir que quienes nos vieron el jueves hay un momento cuando estás perdiendo que te están metiendo el pito y dices ya que acabe y solo falta un minuto de metederas de pito se siente una hora de que te sigan metiendo el pito y no puedes renunciar o que debería haber un botón creo que mi hermano me dijo que hay un botón de ya renunciemos por favor tu palabra segura tu palabra segura wey pepinilla 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 cereza cereza como el video de recientemente frambuesa 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 por favor ya la palabra de seguridad ya no es divertido ya arde ya raspa y es que como decimos en doll son partidas de una hora y si me han cortado mis amigos que imagínate y esto me dedico de los hermanos que o sea doll es más intenso en el sentido de que wey es una hora de tu vida estás jugando una partida y si ganas ganas un chingo si pierdes pierdes tu vida no solamente pierdes en el juego pierdes en la vida real perdiste una vida una hora de tu vida y es que como es juego online es una hora en la que no vas a hacer otra cosa más que jugar o sea imagínate que te agarra un terremoto en media partida de LOL o que te hablan del banco porque te quieren clavar un seguro en media partida de LOL o sea vales madre ahí pierdes todo porque si te vas si te vas de LOL o de Pokémon o de Pokélol te va calificando es como en Uber los uberistas y nosotros como usuarios de Uber tenemos un ranking de que tan bien nos portamos también en Pokélol y en League of Legends se puede ir desde el 100 hasta el 0 y si eres 0 pues no puedes jugar obviamente si porque el juego se toma muy en serio ese tema de jugar en línea y de rankear y de no hacer cosas como el rage quit o de quedarte quieto o de no estar apoyando a tu equipo o sea a la hora de que tu equipo ve que tú no sé estás nada más pendejeando te reportan tu mismo equipo puede reportarte como verga yo me sentí mal de reportar por abuso sexual a todos los que nos ganaron es que sé no nos puse a ver pero cuando nos ganaron muy feo me sentí tan ofendido es que vi una parte donde Mario ya estaba así David como que así todo el día como ¿qué está pasando? pensé que estaban divirtiendo porque están sufriendo yo tuve algo muy extraño con ese juego primero fue como de ok no me importa y de pronto llegó Javi y me subió el rush y si no importó ya y David leyendo comentarios y yo cabrón el sábado el sábado el sábado y dice a ver a ver esta que no le que divertida eres ya me morí ya entonces tuve mi momento de rage donde Banana incluso me puso un baile improvisado hoy se quejó bueno no la semana pasada estuve viendo el stream de Banana y estuvo ah si estaban jugando esa madre no manches yo les puse un baile improvisado y se puso bien intenso a Banana le dolió ya me disculpe pero si también nos duele Banana nos duele que ya no nos veas nos está perdiendo la madre y me pones a bailar pero es que es que saca lo peor de nosotros la verdad te convierte la verdad a mi no me pasó yo no me he vuelto bueno no sé amigos justamente gracias por recordarlo te lo hubiera tomado en serio tal vez no nos olvidé ok ok yo se lo estaba pasando bomba de hecho creo que cuando me lo tomé más en serio fue cuando entramos al canal de Chile que este si rifé yo dije lo traigo en mi dijeron si te dijeron así de wey tú eres el mejor roar que emoción roar roar la zorra de ahora la mejor zorra que hemos contratado mi mejor zorra tuve mi momento de rage y después de ver a Javi cuando gritaba y que ya se lo estaba tomando muy en serio dije no no puedo ser él no puedo tener palmar en él fue una partida completa de Javi gritando ya no estaba diciendo nada ya no se era gritando y yo ok este y pero también jugó Axel ¿no? ¿no jugó Axel con ustedes? es que esa es la esa es justamente no 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 porque ahorita que ya me puse a jugar yo solo con mi hermano dije wey pues es que de pronto vi que todos estaban muy pendejos y dije como ¿por qué? y le dije ah estaba jugando con Axel y Axel nos metieron como raza que si sabía que pedo entonces pues con razón de ahora que estoy jugando solo me tocan vatos que son tan pendejos como yo entonces con otros 5 Axeles contra 5 Axeles y dije no mames que pedo entonces ya vi pero para ser justos ayer se fue Axel y seguíamos perdiendo porque llegó su hermano y mi hermano también es de nivel alto y dije entonces tu hermano que nos regañas y también tenía que irse a buscar como el grupo mamadísimo que se los cogió fue como listo relevo y llegaste el grupo llegaste el grupo de mamadas llegamos no es mamada nos despertamos a las 8 de la mañana a jugar Pokémon United dijo a ver mi madre no nos van a volver a ganar y ya estuvimos ya medio le agarré el pedo ya tengo racha ahorita empecé a ganar y me está gustando mucho el juego estuvo buenísimo el stream de monas chinas del viernes fue de Pokélol sí exacto chichis unas chichis de monas chinas sí o no madre sí sí de hecho estuvo muy bueno después de hacer Rage después de ver a Javi por fin entendí que no podía ser así y ahí fue cuando ya me volví en modo relax y ya ya solamente disfruté el juego y volví ya no importó porque no te lo compré un bote de vaselina y me dejé llevar y terminé y terminé con David en el stream de otro brother y así hasta las 2 de la mañana jugando y mira y estábamos a gusto sin gritar y perdíamos y era como de y ya fue como de que anda Mario tras 12 y ya jalo jalo y está chido entonces la cosa con poco más es que no te pones la camiseta del equipo ese es el problema ponte la camiseta pero el que el que sí yo creo que si lo hubiéramos tenido presencial si nos hubiera dado hasta mordidas es este el renacido si se oía su dolor de cuarto a cuarto hermano de cuántos máximos se puede jugar en equipo 5 5 no sé no sé si puedes organizar una partida masiva ay que pendejo este de 10 personas o sea que consigas los dos equipos y que sean siempre esos 10 o sea que sean 10 conocidos eso estaría más chido seguro que se puede porque de alguna manera es en los torneos de LOL y como es la misma compañía Stenzen me imagino que de hecho esa es la cuestión también algo que está hermoso que creo que tenemos que hablarlo es lo suave que corre el juego sin lag ni nada y yo creo que he sido la única persona en el planeta que he experimentado una desconexión porque es cuando se me cayó durante el primer stream del sábado no no se cayó se cayó el internet por completo me quedé tuve que cambiar la fibra óptica este te da como unos te da unos dos minutos para que te vuelvas a conectar o sea te está contemplando que tengas pedos de conexión y ya después me mandaron mi cartita de oye güey te mamaste te vamos a poner un tache porque te desconectaste una parte y dije bueno pues ya ni pedo ¿no? pero la verdad el internet los dos mejores juegos de internet con un switch es Monster Hunter Rise y es este tenso la verdad y sin pedo no he experimentado nada de lag pero porque tienen su servidor aparte o sea no es Nintendo el que hace eso el servidor es de LOL güey que tienen todo un servidor completo para toda América Latina para batallas más tibas exacto entonces en ese sentido tienen eso pero qué bueno que esto pasa porque este es un juego que yo la verdad no me veo entrando en el competitivo porque no necesito otro Smash en mi vida no necesito no necesito más en mi corazón Javier si sigues jugando desde la switch vas a terminar el competitivo espero que no espero que no ¿cuántas semanas le dan a Javi para que se vuelva competitivo en PokéLol? una la siguiente semana yo dos y media dos y media dos y media ok y cuál fue su Pokémon favorito o sea cuál Pokémon cuál ocuparon ustedes ¿el Logro? ¿el Logro? Mario ¿el Logro? ¿tú, Javi? Mario ahí así como amigo ayúdame porque lo ves a media putiza y ves pinche Slowbro ahí y el wey todos te están puteando y el wey en la jungla de por eso Mario compró vaselina y como sí háganme lo que quieras y todo así todo haciéndole así a Mario yo has cogido Snorlax ya está ahorita Snorlax es chido porque stunea y se recupera y sirve como escudo para cuidar es gordo macgordo y me encanta y de hecho David tomó una muy buena elección ¿cuál? Zoraora sí, Zoraora es muy bueno es muy bueno y la verdad yo creo que a ti si te latería ya que le metas chido o sea está aquí y bail entonces la verdad de hecho lo que vi ahorita el que ocupé fue a Talonflame con el que hice el tutorial y jugué dos partiditas estoy ocupando Talonflame me gustó su skin me gustó su skin de pilotito como a abrir a los rivales o sea si llegan en masa Talonflame tiene un ataque de que se los lleva la chingada si están cerca de tu canasta te puedes aventar hacia ellos es como ah vámonos como cuando eras chiquito y te aventabas en el piso mojado así Talonflame es el cadenero sí de hecho me gustó en realidad el método de juego se me hizo muy se me hizo amigable para gente como nosotros que no ubicábamos nada de LoL es muy fácil entender qué necesitas hacer sí, exacto bueno, en realidad también League of Legends no has visto el comercial que oye, amigo juguemos League of Legends por desgaste así que no puedo dejar de verlo porque lo tengo que ver no puedo jugar League of Legends porque no tengo computadora y luego aparece Jake el perro del pueblo y te comienes a decir ay, no hay perro chico no lo tienes que hacer este disco de oh, Dios es cierto tenemos que decir que me gustó mucho el de Beta La Verge que les hicieron ah, sí está chido sí, es pues básicamente es lo único que hace Darkar güey sí y también tiene una banda creo que toca algo así tiene una banda y tiene un disco es que estaba miren está chido su humor bueno, no cuando iba a la secundaria está muy chido su humor pero ya hay un momento en que lo veo ahorita y sí lo veo de caca siento que acaban de morir mis neuronas en este instante fíjate que todavía no todavía me gustan sus videos y como hace pequeños gameplays en YouTube y así también te hacen bastante divertidos con su bandita es que tiene su momento es como lo voy a buscar para ver qué les copia es que mi problema es que mi problema es que mi compilación les copia ¿qué le copia? para copiarles no se dice copiar se dice mejorar estamos mejorando algo tributos 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 pero para ser justo Xenomenoides para mi siempre fue Game Grumps mexicano entonces o sea ya ya actualmente Game Grumps debería de estar aquí porque o sea no van ya tres años de homenajearlos para que no pase el día que Xenomenoide conozca Game Grumps y hagan un video juntos ya es el día que puedo retirarme o morir Mario ese día habrá llegado a su epítome de todo lo que él quería lograr habrá llegado a su pito sí hasta ahí hasta lo más grande Xenomenoide era el juega emputado el juega emputado ya ves es que desde ahí el marketing debe haber sido otro ajá ajá sí el juega cabreado el juega cabreado entonces ustedes dirían entonces dirían Pokémon LOL un gran acierto sí un gran acierto totalmente las cenonetas las cenonetas van a estar chidas qué bueno que Game Freak está prestando sus sus servidores su IP no no su IP a los de Niantic que hicieron Pokémon GO qué chido que se lo dieron a Bandai Namco para hacer este que la verdad es que sí estás hablando ahorita de dos desarrollos que bueno ahorita Pokélol es todavía una cosa muy 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 temprana pero Pokémon GO ya es un monstruo y Pokélol va volando para allá sí yo también es que es que imagínate todas las posibilidades o sea es que es que es demasiado grande le estás dando personalidad a todos los Pokémon que antes a lo mejor no la tenían o sea está ahorita Cremorant este los de siempre que ya es Charizard Gengar Jarchomp Pikachu pero como en el juego funcionan como de que tienen su rol específico en el juego como que le das un giro al personaje y es como ya ves a Snorlax como el vato que defiende un tanquecito que se cura y demás entonces como que le vas agregando cosas que le van dando esa personalidad al personaje incluso hasta con los trajecitos que ahorita hay de verano y este no sé Cinderace con traje de pirata es que se imaginan un peluche de ese skin de Cinderace no mames lomo no 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 yo de hecho yo estoy esperando que salga el Inferno con su trajecito de piloto bueno con su trajecito de hecho por eso le dejí porque dije a ver los trajecitos ah ese me gusta y por eso lo puse como favorito está chido además el pedo de LOL es que ellos cada vez que saquen un nuevo personaje y todo este desmadre lo mames Pokémon ya los tiene todos ya tiene todo un chingo una línea de personajes obviamente no tienes por qué sacar el puto helado tiene 25 años construyendo personajes ahorita League of Legends es como de cuando me dicen él se llama Pedro ¿quieres conocer a Pedro? él es un espadachín es como de Pedro me vale madres pero si te dicen él es Pikachu y está vestido de rockero y parte madre habla de más de Peluchito exacto yo estoy neta yo creo que yo creo que si sale Totodile o sea que no sé si tendría que jugar mucho en serio Totodile tener a Totodile lo que me ha gustado de esto de que Game Freak haya prestado su franquicia lo que estoy viendo es que hacen mejores cinematics que los del Pokémon me encanta la cinemática de Pokémon Unite sí está bonita ese final entre Cinderence y Pikachu es como de no y que nadie gana en realidad ahí te lo dejan ahí te lo dejan abierto el final exacto porque Pokémon es súper emocionante pues yo creo que en Mono Oficial lo único que tenía que hacer en Espada y Scud es meter una pinche animación de tu personaje metiéndose al taxi del este del el cuervo este ya ni me acuerdo este culero es Corby Knight Corby Knight una pinche animación de tú metiéndote al taxi y llevándote para hacer más travel no vamos a dejarlo como un icono diminuto en la esquina inferior derecha e izquierda me vale madre pero esa va a ser tu animación de que el taxi es un es un ¿por qué? ¿por qué otras empresas le están metiendo más amor a Pokémon que el creador de Pokémon? pues porque Pokémon no tiene cuando te abandona y se va con los otros con la familia que sí quiere tratan mejor que tu familia no 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 de hecho en ese sentido yo creo que lo único que podríamos ver si si y ya ves a tu ya ves a tu hermanastra ahí con con un este con un Ferrari con un PlayStation 5 güey y tú en tu pinche bicicleta ponchada mira cuando cuando tu hermanastro le dieron el PlayStation 5 y a ti te dieron un Switch OLED ya sabes ya sabes dónde está lo bueno sí bueno chicos de ahí yo creo que Game Freak solamente podría redimirse yo creo que es la última con Arceus con Pokémon Arceus es el único chance que tiene mostrar ok miren ya sé que nosotros nos hemos mamado ya sé que la cagamos nos mamamos con nuestro que lo van a comprar de todos modos pero con el el remaster de no pero eso no lo está haciendo ni este Game Freak no 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 esperemos que todos sus recursos así para hacer algo original que es como en este retro Pokémon medieval que es este Pokémon Arceus esa es su oportunidad si es algo culero güey si ya va a ser como no no ya va a ser ya yo creo que sería la racita va a pasar de tener a los juegos canon de Pokémon como principales a irse a cosas como Pokélol o Pokémon Go ya 100% sí decir no pues a ver a cuándo se lo presta alguien más y a ver cuándo se lo presta gente como Dr. Batch que dice a mí no me gustan yo no le entro a Pokémon porque me cagan las pelas por turnos le pusiste un Pokélol no sé si ya le entro a Pokélol saludos a Dr. Batch ¿quién? ahí está Pokélol ahí están son tiros tiros en real time ajá ahí está ahí está el nuevo horizonte amigos sí justo de hecho Pokén es de Bandai también ¿verdad? Bandai es de Tekken sí ellos es Tekken es como Tekken se ve se ve hermoso se ven muy bien esos juegos ¿qué es eso? vamos al siguiente tema ahora la parte de las recomendaciones quiero empezar yo y además colar ahí un tema al final ok estaba yendo pero se me hace cagado ok voy a recomendar este vi la me espirroné la serie de este atípical gran serie gran serie es de un este autista autista puberto preadolescente y muy fan de la antártica de la antártida y pingüinos y cosas así es como una es como comedia pingüinos de papá ajá los pingüinos de papá uff peliculón este y está cortita los capítulos son cuatro temporadas los capítulos son como de media hora y me la chingué semana y media toda la serie entonces esa es mi primera recomendación la segunda es una película que en español se llama las palabras palabras que flotan que burbujean como refresco o una madre el anime sí 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 es este es también así como de situaciones normales o sea no es sci-fi ni nada es como live action es un género se llama este no 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 tengo el nombre exactamente pero es como el día normal de la gente no no es como nada especial es este es anime la animación está hermosa la ilustración está hinchida toda la ilustración es como flat y todo tiene como un outline muy peculiar es del director de devil man cry baby y también pues sí se parece un chico y y japon se hunde también es el director ah japon se hunde es uno de los directores estrella que están saliendo ahorita y el estilo sí se ve verdad es cierto no había caído pero tienes toda la maldita razón y pues es que todo está muy pero a diferencia de devil man aquí todo es muy colorido muy feliz y todo eso o sea por lo que no conecte sí pero la animación los colores el estilo de personas está bien padre la historia es normal yo diría que en cuanto a historia y ese pedo es cumple o sea no nada sobre natural sobre saliente ajá sobre saliente pero está está bonita la recomiendo y además es como para celebrar el décimo aniversario del estudio que no sé cuál estudio es pero ahí al principio incluso lo dicen de la peli está entonces esas son mis dos recomendaciones y nada más dejar ahí el chisme de amigos va a salir la edición física de mangas 800 dólares por un juego de celular amigos ya está agotado pero todavía lo pueden comprar para PlayStation 4 y Xbox One ya está agotado versión física versión física amigos dos megas dos megas metido en un Blu-ray o en un cartuchito wow gratis estoy con has visto el de la ya ni juego a mongos güey hay igual Wolfie dice que alguien del equipo se lo prometió y no pasó nada más no ha dicho xenomenoide le prometió a mongos ha dicho xenomenoide prometió prometió seguramente xenomenoide prometió cuando me tocó estar en stream llegó y me reclamó a mí pero yo no te dije eso xenomenoide prometió que iba no es que no no prometió a mongos como tal dijo xenomenoide prometió hacer algo con los VIP porque tienen el VIP pero no hacemos nada entonces por eso prometimos hacer algo con los VIP dejando de que es el VIP el VIP es un emblema el VIP son los papás el VIP son los papás pero 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 si hubo no pero pero es que aquí si hubo es que si hubo mongos con los suscriptores digo con los VIP y con los suscriptores pero pero Wolfie 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 no estuvo ese problema justamente ese día no estuvo debemos organizar otro un pokelol ya que salga todos baby ray baby ray dijo que quería traerle al among us y se armaba otra vez ok pues va ok pues vamos a organizar otro among us próximamente vamos a estar jugando puro pokelol pokelol pero a lo mejor para diciembre el among us porque si ahorita va a tomar el equipo de estar full pokelol ok todos los jueves porque es gratis aparte se puede jugar para PC se puede empezar pokelol todavía no pero en septiembre sale gratis para el celular ah mira ah pues ahí está yo creo que ahí está amigos se puede hacer los jueves de pokelol con la gente pues ahí todo el mundo tiene un pinche celular si es el equivalente a jugar a mangos pero si pero en cel exacto ok perfecto entonces bueno vamos a ver lo que sigue que es lo que quien va en recomendaciones yo tengo una recomendación rápida esta vez esta semana lo único que vi fue la segunda temporada de Doctor Stone ah mira está yo había visto muchas críticas pero en general a mí sí me gustó esta temporada yo creo que sigue un poco la vibra yo bueno diría que le faltó más ciencia pero está que es como el principal porque la primera temporada para quienes no sepan Doctor ¿eh? sepan el segundo el celular el celular es en la segunda pero en la primera casi lo arman todo no 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 en la primera lo arman y en la segunda ya lo usan pero se avientan el coche o sea hacen cosas rápidamente que es Doctor Stone es este anime donde Jimmy Neutron este es como si Jimmy Neutron fuera este en anime exacto Jimmy Neutron anime se supone que de pronto hay un rayo y vuelve a todo mundo en piedra pasan como miles de años es como 20 mil años millones creo que es mucho pero pasan pasa tanto tiempo que básicamente estamos otra vez en la edad de piedra el wey de izquierda y Doctor Piedra ya entiendo Doctor Piedra es el Doctor Crico aquí lo conocemos como el Doctor Crico y este se supone se supone que de ahí su meta como ese wey quería ir al espacio es que como él es básicamente Jimmy Neutron él quiere recrear toda la tecnología entonces este primera temporada él va a una aldea donde algunos humanos aparentemente lograron medio sobrevivir pero son básicamente cavernícolas y el wey les enseña pues lo que es la tecnología y en esta segunda temporada va entra en conflicto con otro wey que al igual que él despertó nada más que este men dice no ni madres aquí el más mamado es el chingón y nada de tus mamadas de la ciencia porque la ciencia hace que los pendejines como nosotros seamos los que dominemos el mundo su visión es interesante ah si no 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 de hecho quiero chingarme a los nerds sino que es como de wey la tecnología nos llevó a las guerras a la bomba nuclear a todo este tipo de cosas y yo quiero prevenir que vuelva a pasar exacto bueno si de hecho su visión está bastante si yo lo estaba simplificando de hecho la visión de él es lo que se llama el socialismo primitivo que le decía no wey porque el que la gente sea dueña de cosas es una mamada todo es de todos ni chingar a su madre la sociedad perfecta es donde todos nos valemos por nuestra propia fuerza pero él dice no wey está chido que exista el ramen y él también tiene razón entonces y es esas cosas entonces la verdad es un shonen pero en lugar de hacerte más fuerte entrenando y haciendo o viendo tu columpio como Naruto te haces más fuerte creando como tecnología o sea el wey crea katanas y de pronto ya están chingos está muchísimo más avanzado que los cavernícolas lo recomiendo mucho la segunda temporada me gustó no sé si vaya a ver tercera temporada está el lugar perfecto para hacerlo no si al final de la segunda dice va regresando sí que chido vamos a tener tercera temporada e igual pueden comprar el manga con panini y eso es todo de mis recomendaciones por wow me la vendió me la vendió suena bien suena interesante suena interesante Crunchyroll lo pueden encontrar creo que es exclusivo de Crunchyroll no sé si está en español en Crunchy creo que vi algo parecido en Netflix no sé si ya lo quitaron yo soy de esas personas que si está en español prefiero ver anime en español porque me gusta ver la animación igual ya sabes japonés culero igual pero no no lo hemos usado es mami es mami es mami pero en caso de que no chicos ya sabes japonés si no quieren contratar Crunchyroll y nada que yo los exhorto pero en caso que no animeFLV no no es cierto contraten Crunchy está en Netflix está en Netflix animeFLV según yo ya es legal es legal nada más que ahora con mucho ahora pero ahora con mucho hay mucho porno ahora hay mucho porno para que no les llegue y saben cómo podrían evitar cualquier problema con nuestro sponsor NordVPN ese ojete tenemos muchas transiciones chingonas culero yo hace ratito en paralelo estaba teniendo una conversación con una ex compañera de trabajo que nada que ver con videojuegos y fue como de ver este video hablamos de Just Top fue ahí y dijo no manches tienen buena producción están cañones y fue como de ahí está pues ahora háblenle a NordVPN 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 es que ahorita están promocionando que es para rasurarte los huevos yo también quiero que pillofón nos mande unas cuantas pillofón invierta en Xenomenoide exacto hay que hablarle a ese señor somos somos divertidos somos un diamante en bruto amigos ya basta ya descubranlos somos el carbón que se transforma en diamante tú que nos estás bien promocionanos con tus amigos puñetas no te avergüences de nosotros Mario entonces recomendación ok obviamente parece que hoy si rompemos record y nos quedamos en las dos horitas no creo rápidamente Heavyweight de Disney de 1995 de Ben Steeler es en campamentos de gorditos y de el malo me gustó está ahorita Rocket Max Disney la de Elton John sí está buena no la había visto me gustó ok Little Woman Little Woman ok Little Woman 2019 pequeñas mujeres mujeres está está padre me gustó es donde sale Florence Pugh o Emma Watson Emma Watson no está Florence Pugh ahí la nueva la hermana de la viuda negra sí de hecho sí salen ah la esta sí la próxima Black Widow sí la de este la de Midsommar ajá ah también es ahí ella es ella la de Midsommar ah necesito volver necesito ver Midsommar he oído mucho pero no la he visto ah ok ok Mario yo te diría yo no fui fan pero sí luego Turner and Hutch basada en la película de Tom Hanks con Josh Peck está en Disney wow Josh Peck está en donde en Disney Plus es una serie que de sus series originales está basada en la película de Tom Hanks es un policía que tiene un perrito que es un bulldog y este está Josh está Josh y está Josh y el último capítulo que bueno el que se casó que es una buena persona no le hizo nada a las niñas y ahora sale en Disney Plus y es un detective con su perrito este y en el va semanalmente y en este capítulo que acaba de salir e hicieron una parodia de duro de matar estuvo bastante divertido Josh Peck siendo Bruce Willis ya sabes con todo el edificio con su dice yipi kai jay de una manera ¿en serio? sí está muy buena es que se me olvida que Josh Peck ya es flaco y guapo entonces por eso ya no y músculo lo hace y sale ahí con su tiran y dice los músculos a Mario a Mario lo prendió al parecer sí ¿qué creen? vi Dora la explorada en la película no sale derbez ¿y qué creen? ya salió hijo de tu ¿cómo está mala? yo creí yo iba con toda la ¿no es mala? dijo Mario no es mala está estúpidamente cagada porque hay una parte donde Dora empieza de droga y se imagina todos son la caricatura todos se vuelven su versión de caricatura está bien rara la caricatura como es Dora en su sí está bien estúpido y sale la voz de Botas es Danny Trejo Danny Trejo le dice no te preocupes yo me creí que pego con la voz desde Botas y me digan Bopo entonces sale Zorro no te lo lleve sí porque creo que Botas sí es un chango normal pero también es CGI pero hay una diferencia entre Botas y cómo se ve el Zorro porque el Zorro sí se ve muy CGI Zorro sí es CGI pero sí está con su con su antipaz y todo y aparte es parte importante de la trama y Botas y Botas sí es Eugenio Nervés J o Nini pues ya has divertido tiene sus momentos hay momentos divertidos quiero que sí revan sí revan en la película entonces ¿Quién se lleva la peli? ¿Quién se lleva la peli? Danny Trejo como Botas güey ok 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 también vi una la película se llama Botas la película Botas la película también vi una que la pueden encontrar en Netflix con Daniel Radcliffe que se llama Guns Akimbo un dude que hay un como una página web donde ponen a luchar a las personas donde ponen a se tienen que ir a matar como sicarios ¿no? o como asesinos ok este chava tiene que matar a tal tipo y lo ponen en vivo en internet entonces este brother es fan de ese lugar pero le echa mucho pleito así ya sabes es un hater es un troll es un troll entonces este lo cachan los creadores de ese le pegan dos pistolas a las manos entonces le ponen tiene que ir a cazar a una morra y la morra tiene que ir a cazar a él está bastante loca bastante interesante Guns Akimbo está en Netflix ok también vi Space Jam a New Legacy ah no va y qué pasó no no a ver a ver no la han visto no pues y qué pasó yo estoy jugando si me gustaría una sección es que no saben a mí cómo me marcó Space Jam uno mira no es por nada tiene bastantes buenos chistes este tiene y si están bastante divertidos muchas escenas que creo que se van a quedar o sea que yo he visto TikTok y si hay como muchas compilaciones de escenas de la película porque si está bastante buena pero no pero hay que recalcar que es completamente un comercial para contrates HBO Max pero es un comercial muy bueno dos horas una idea una teoría sin bases que tengo es de que a lo mejor a la película le hubiera ido mejor si no hubiera sido una secuela o un reboot de Space Jam si llegan a mencionar Space Jam hay una parte donde Lola si dice yo ya hice eso porque dicen tenemos que ayudar a un basquetbolista a ganar un partido de basquetbol y yo ya viví eso ya no ok ok suena bien y de hecho hay una bueno no 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 sé qué quiero decir porque está bastante divertida pero mira Mario tienen que verla y vamos a votar voy a hacer mi salida de la semana al cine para ver Space Jam está divertida por ti por ti luego vemos luego vemos a ver qué pero vamos a platicar vamos a platicar la próxima el próximo bueno también con powder milkshake sale Karen Gillis que la van a conocer que la conocen como en Avengers como la chica Nebula como Nebula Nebula ah ok y está guapísima esa mujer y este y con powder milkshake se trata de una agencia donde tienen asesinos también y muy buenas escenas de acción este la chava se sale de los carriles la quieren matar ya saben su clásica película de acción pero con un tono de comedia bastante recomendada y la tira para que pasen un rato ok ok Fear Street parte 2 ya salió la transformadora listo pero mientras recomiendo la 2 la 2 ya les había dicho de la 1 la 2 es estas películas de Netflix que están saliendo y está bastante buena la 2 me dio miedo y me dio un poquito de cosa y está más chida que la 1 la verdad creo que vale la pena checarla ahora una vi soldado de Universal 2 pero vi está muy curioso esto esto lo quiero comentar porque la vi y dije tengo que decirle en Xenomenoide ¿ustedes viven soldado de Universal? bueno hay algo muy extraño porque en 1998 decidieron sacar Soldado Universal 2 pero para DVD y la 3 como unos meses después pero con otros actores para poder sacar como una serie al final no se hizo la serie y sacaron la 2 el siguiente año con Jacques Van Damme pero una versión diferente lo curioso de esta película horrible es que repitieron toda la escena del final de la 1 pero con otros actores y dije ¿qué chingadera es esta? wow y solo amane de Mario es capaz de darse cuenta de esas joyitas no manches es que Mario es el literal es que consumes Mario cuando vas a Walmart y hay un bote con DVDs a 30 pesos y ese güey llega y se mete y es como Soldado Universal 2 pero este no es mi Soldado Universal 2 y vuelve a meter la mano Soldado Universal 3 a ver ¿qué es esto? y él está guardando así y ya como con mil pesos de DVDs así que nadie más debió haber visto ya en su vida y entre ellos está Mulan 2 para DVD y ahí lo tiene ahí está bueno es que ya no te puedo creer Mario porque yo justo antes de que dijeras tu historia dije ¿cómo? ¿de dónde encuentro el tiempo? ¿se acuerdan de que en Harry Potter tenía como un giratiempo? el giratiempo Mario lo tiene Mario tiene el giratiempo no para trabajar no para no 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 él siempre llega tiene un Mario en una línea una variante de Mario está editando cuando le decimos ya por favor siempre llegas tardío como pendejo si vieras todo lo que hago con mi giratiempo él dice que sí dividió las líneas del tiempo hay una variante Mario que edita para xenomenoide hay una variante que está trabajando otra variante está viendo todo esto por lo menos yo creo que ocupan tres variantes para esto y se lo pasan a Mario el dato de oye oye pronto les voy a decir este que tal ¿qué va a dato para ese no show? la 3 Soldado Universal 3 sí pero que te digo hay dos versiones hay dos es que es lo que me sacó de Perú porque sacaron dos películas de Soldado Universal con otros actores para DVD una al lado de la otra en 1998 y luego el siguiente año sacaron la 2 pero con Jack Lombard y yo tenía 8 años es que es que antes no sabían hacer eh eh franquicias ¿cómo se llama? franquicias supongo que no sabían hacer sagas y dijeron sí güey se arma la serie a huevo que le va a hacer un exitazo este DVD vas a ver ¿cuándo una película de acción directo a DVD no ha sido un exitazo? sí me volvieron más estúpido porque en la 1 era estúpido pero era estúpido con gracia como cuando está en el restaurante y es como de ah sí sí luego te llega la mesura tienes que pagar tienes dinero no sé qué es dinero y llegan todos le quieren partir la mano pero este güey está comiendo pero está paileando mientras está comiendo es chistoso y en esta nueva es como un estúpido 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 desde el inicio es como de mames vamos a avisarnos ¿qué es besarse? pues brilla tienes que poner los labios así ¿en serio? ¿a ese grado? no manches a ver no recuérdame un poco la trama ¿por qué soldado universal era así? se supone que era un arma perfecta ¿no? es un soldado al inicio de la película es un soldado le dispara su compañero el comandante le dispara él también le dispara al comandante los dos terminan heridos se los llevan a este laboratorio donde experimentan con ellos los vuelven soldados perfectos robóticos los dos no tienen conciencia hasta que uno de ellos hasta que la comandante está presenciando como estaban matando civiles que no tenían nada que ver con el show que solamente estaban ahí reporteros y es como de yo recuerdo esto en mi vida pasada y entonces empieza a tener de nuevo conciencia salva a uno de los reporteros se va con su camisito ah pues es la chava de la que se enamora la chava de la que se enamora empieza a tener conciencia y pues no pueden permitir eso y el otro soldado del comandante dice ah yo soy bien chingón y también recuerda quién es y traiciona wow en serio todo eso pasó wow wow no recuerdo no recuerdo esa película entonces comerciales porque no me recuerdo de nada de eso eran los otros dos soldados compañeros y ya bueno Batman Long Island espérate pero faltan tres ¿qué? ajá Batman Long Halloween parte dos ¿ya salió? animada ¿ya salió la dos? ya salió sí salió dije que iba a salir como a finales de julio todo eso todo eso también va a estar en HBO ¿verdad? sí porque a Abby le regalaron por ser usuaria Telmex me parece que tres o seis meses de HBO entonces ahí estamos atascándonos ahí pueden ver Westworld Watchmen ve Chernobyl ve Chernobyl estoy viendo Teen Titans la original ah la Teen Titans la original está bien chida Chernobyl ya la vi Superman and Lois otra vez no Superman and Lois para ver si si siempre me acordé de ti dije o sea ya la vi se te gustó muchas de las animadas de DC también la voy a ver Batman Long Halloween parte dos bastante a ver yo creo que si ves la uno y la dos así seguidas es una excelente película de las mejores de Batman la verdad si tiene muy buena animación sí le tengo ganas a esa ya no me acuerdo de qué era la uno es este básicamente Batman se enfrenta al nuevo enemigo que se llama Holiday que solamente ataca en días vestidos qué pedo con DC oye tiene al hombre calendario el hombre calendario sí es cierto varios de los villanos que estoy viendo en Teen Titans están también bien chistosos bueno yo por eso estoy emocionadísimo por el nuevo Suicide Squad porque sí agarraron como vatos del fondo del barril está el de los puntitos el de los puntitos la estrella esa extraterrestre pero Star Wars es irrelevante es poderoso esa madre es fuerte es las lunetas güey no sé cómo se llama pero bueno de eso se trata entonces está Holiday que está atacando a la familia Falcone pero la familia Falcone está ligada con Bruce Wayne pero Bruce Wayne no sabe si confiar en Falcone porque sabemos que Falcone es malo entonces es todo esta trama de quién es Holiday por qué está teniendo a Falcone qué está pasando con Halby y dónde demonios está esa película está bastante buena y por último Escape Room la vi es como un jean show ya sabes un show pero más amigable de 2019 por favor no la confundan con Escape Room de 2017 o no Escape Room de 2018 wow ok Escape Room me gustó bastante ingeniosos los poses la trama un poco rara al final de hecho va a salir la 2 entonces a ver qué tal muy bueno ok perfecto lo logró Mario dos semanas sí exacto sí tenía que quitar el Mario el sueldo así que nos vamos si vio su primera dosis y mientras moría se quiso sufrir más y vio este soldado universal 3 para de hecho nada te quiero hacer más daño de lo que haces y yo mi recomendación de la semana es curioso de la de Long Halloween la voz de Gatúbela es Naya Rivera la de Gil que se ahogó en el lago también lo mencioné ah no manches ok sí creo que creo que logró salvar a su hija sí o sea si le cayó su hija la quiso salvar hijo 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 perdón hije para no meternos en pedos hije este pero sí ya 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 no va a ser un dato ok mire como dice sean felices amigos no sigan no sigan influencers y infórmense antes de comprar así que Mario di lo tuyo y nos vemos en el siguiente episodio donde tal vez y solo tal vez ah eh yo stop no nos juzgue sí nadie nos juzgue por favor ya no existe ya no existe ya no lo vas a juzgar igual y sí güey somos bien juzgables al chile al chile perdóname pero no pero no nos hagan no nos hagan bullying eso sí porque no hay de llorar tal vez y solo tal vez no nos hagan bullying pero no nos hagan bullying o no hay de llorar him